¿Qué es la iniciativa de padres de la Universidad Francisco de Hitoria? ¿Qué es la iniciativa de padres de la Universidad Francisco de Hitoria? Bueno, me presentaré, como habéis visto, yo no soy psicólogo, por tanto no os voy a dar un enfoque psicológico de cómo es el acompañamiento en la toma de decisión de vuestros hijos. Mi capacidad para poneros algo de manifiesto viene dada de la experiencia de acompañamiento de chicos desde la universidad y en distintos ámbitos y viendo qué papel le asignaban a su familia y viendo cómo además la familia cada vez más, especialmente los padres, intentan encontrar un hueco en esa realidad. Cuando yo decidí, nosotros somos siete hermanos, y cuando, yo me acuerdo cuando mi hermana mayor decidió qué carrera iba a estudiar, pues mi madre le dijo, oye, ¿quieres que te acompañe a la universidad? Y estuvimos riéndonos en la mesa por lo menos un cuarto hora pensando en cómo mi madre iba a acompañar a mi hermana a la universidad, que era una cosa que, puesto que se producía el salto a la madurez, ese salto lo que quería ella dar sola. Y yo me acuerdo cuando llegué aquí a la universidad a trabajar que me llamó mucho la atención que progresivamente el interés de los padres por acompañar a sus hijos en la toma de decisión era mayor. Y esto se puede deber a muchos factores, seguramente se debe, entre otros, a la manera en la que los padres nos hacemos presentes en la vida de nuestros hijos. Vosotros tenéis una ventaja sobre lo que yo os puedo decir, y es que yo soy padre, y yo tengo ocho hijos, y por tanto tengo experiencia de lo que es ser padre, pero no tengo experiencia de lo que es ser padre en un universitario. Así que os daré la versión desde el área de orientación, desde el área de la docencia universitaria, y también por el contacto con chicos con los que tienes la oportunidad de que te cuenten, que se abran, y después de la experiencia, por ejemplo, en Becas Europa, diez años llevando a grupos de cincuenta chicos a las primeras universidades de Europa, y tienes mucho tiempo durante esos días para que te hablen, te cuenten, y luego generas una relación con ellos que te hace ver cómo ha sido su paso desde el colegio o la universidad. Y realmente tener un entorno donde podamos compartir también esa experiencia y enriquecerla unos a otros me parece que es algo valioso. Por tanto, yo lo que pretendo no es otra cosa que acompañaros también en la reflexión sobre esto. Poco os puedo enseñar, yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno, hombre, eso en Derecho Administrativo es difícil, no sé, algún de vosotros ha estudiado Derecho, pero bueno, Derecho Administrativo es la típica asignatura en la que uno se tiene que aprender las cosas y las tiene que aprender, y por tanto el descubrimiento de la realidad ahí no es más que decirte esto es lo que hay, apréndetelo, pero hay otras muchas disciplinas en las que uno simplemente lo que hacen es contarle las cosas que ya sabe de otra manera y ayudarle a ponerlas en relación. Si este ejercicio vale con vosotros, pues ojalá os llevéis algo valioso el día de hoy. Yo no sé qué, oía las conversaciones, perdón, no quería yo estar o fisgar, pero oía que alguno de vosotros tenéis más de un hijo, aparte de este universitario. Y me ha hecho gracia porque antes de salir del despacho he llamado a una madre y me dice, vosotros sois un departamento de orientación, yo sí, es que ahí tengo un hijo que quiere ser bombero. Y bueno, pongámonos en situación, ¿qué edad tiene su hijo? Pues claro, si su hijo tiene 17, 18 años, supongo que está hablando en serio de que quiere ser bombero, pero me dice, no, tiene 12. Y yo, bueno, yo creo que todavía no es el momento de preocuparse porque habría que ver en qué etapa madurativa está el niño, si el niño todavía está en época de juegos y tal, pues ser bombero, pues yo de pequeño quería ser gasolinero, pues porque me gustaba mucho la carta, te llevaban una carterita de cuero, entonces, y hagan monedas y cambiaban a toda castaña, y a mí que lo que me encantaba era jugar a las matrículas, que era un juego que mi padre nos hacía jugar en el coche a los hermanos, para olvidarnos de que íbamos tumbados sobre la bandeja de atrás, porque hoy en día la seguridad de los coches es una cosa, pero antes no se os acordáis, íbamos de cualquier manera. Yo me acuerdo en aquel 127 viendo pasar las luces de la autopista de Barcelona a Mataró. Bueno, pues esto, y entonces lo que hacías en las matrículas es contar y sumar muy rápido, entonces lo de gasolinesia, esto va conmigo, yo sé contar rápido, me gusta el dinero y me gusta la carterita. Lo que quiero decir es que si tenéis varios hijos, pues vivís la diferencia de experiencia entre el que a lo mejor ya está estudiando, cursando estudios universitarios, y lo está haciendo, pues a lo mejor en Madrid o a lo mejor en otro sitio, y el que ya de hecho acaba de empezar. Entiendo que la mayoría de vosotros sois padres de alumnos que han empezado hace poco la universidad o ya llevan bastante tiempo, han empezado este año, ¿no? O sea que algunos de nosotros ya nos hemos conocido anteriormente en alguna sesión de, ¿no? De jornada de puertas, debo intentar no decir lo mismo, por lo menos decir lo mismo, veréis que, bueno, mi capacidad para la utilización de recursos audiovisuales es muy baja, así que habrá cosas que veáis, ya lo puso otra vez, ¿no? Pero la pregunta que os haría es, ¿recordáis lo que queríais ser vosotros de pequeños? ¿Recordáis qué queríais ser? Yo de mayor quiero ser, y seguramente hay un montón de roles en los que no os veíais, o que estaban implícitos pero no os planteabais que fueran a ser. Yo, si tuviera que presentarme, supongo que si mis hijos me vieran a mí y tuvieran que dar una tarjeta de presentación de su padre o de su madre, lo que verían sería más o menos esto, ¿no? Pues oye, familia Monjo Martín, Rafael Monjo y Mercedes Martín, que es mi mujer, directores generales y consejeros delegados, estos son los que mandan. Creo que también podrían ver a mi mujer, Mercedes Martín González, como chofer de sus hijos porque ella todas las mañanas le toca llevarlos al colegio y luego recoge. Es verdad que lo hace porque quiere, porque mis hijos van a un colegio que está justo al lado, pero ella quiere hacerlo antes de irse a su trabajo y luego recogerlo. Y algunos podrían decir, nosotros somos patrocinadores oficiales de las necesidades de nuestros hijos porque muchas veces lo que te dicen es, papá, necesito no sé qué o no es necesito, es quiero. Bueno, pero ¿para qué lo quieres? Bueno, no lo sé, pero los que hayáis tenido, todos vosotros hijos adolescentes, sabéis que hay un momento en el que se quieren cosas, pero no hace falta explicitar por qué se quieren, simplemente se quieren. Luego seguramente lo tiene una amiga suya o un compañero le ha dicho que mola o lo que sea. Y también, bueno, cocinero, yo los sábados al mediodía la señora que trabaja en casa se va y me toca hacer la comida y la cena de los sábados y la comida y la cena de los domingos. Pues estoy esperando esa pasión que Masterchef tendría que haber generado en los niños, en mis hijas y en mis hijos de 14, eso todavía no lo ha generado, y prefieren que les haga yo la cena. Y por otro lado, pues mi mujer también le toca ser recepcionista de casa, pues mi mujer, aunque ella es hija única, pero supongo que suple eso con invitar a todos sus primos y sus tíos a casa y entonces continuamente estamos adaptando habitaciones pues para que, con lo cual también supongo que la verán algo así. Y por otro lado, pues a mí me verán como camarero de planta, pues sí, el típico pesado de has dejado esta camiseta tirada, oye, cuando vuelva quiero ver la habitación perfecta, y efectivamente cuando vuelva la veo perfecta porque la acabo organizando yo muchas veces, pues porque no saben, o se hacen los tantos, oye, papá, ¿cómo era lo de...? Esa técnica que tienes tú para hacer la cama, que eso cuela los dos primeros días, pero luego ya te das cuenta que lo que quieren es que se la hagas. Así que habrá muchas maneras en las que nuestros hijos nos vean. Si os fijáis, las maneras que tenemos de que nuestros hijos nos vean las hemos generado nosotros. Es verdad que hay toda una corriente cultural y social en la que a los padres se les entiende de un determinado modo. Es verdad también que además la estructura educativa de España, colegio, pues lo que hace es que nos asignen una serie de roles. A los padres, pues yo me acuerdo, mi padre, yo creo que no sabe cómo es el interior del colegio en el que yo estudié en Barcelona, y ciertamente no sabe cómo es el de Madrid, y sin embargo, yo, no sé, me invitan a clases públicas, al día del abuelo, al día de la abuela, a la tutoría, y al final, pues el papel de los padres también va cambiando por lo que va configurando la sociedad o los centros educativos. Pero al final, uno tiene que ser consciente de que el grueso de la percepción que tus hijos tienen sobre cuál es tu papel, lo has generado tú. Porque no se daba por hecho cuando ellos llegaron a una edad que a ti te tocaba hacer algo, y sin embargo, me permitís que os tutee y que os hable en singular, a veces será así. Y en ocasiones has sido tú el que has definido inconscientemente en muchas ocasiones cuál era el papel que ibas a asumir. Y si tus hijos ven que sistemáticamente les llegabas por la mañana al colegio, pues llega un momento que te digan, oye mamá, rápido que no llegamos. Y digas, oye, ¿cómo que rápido que no llegamos? ¿Qué te crees? Que esto es un servicio de transporte. Y lo normal es que tu hijo te mire y te diga, no, si nos llevas todos los días. No, pero yo te llevo porque te quiero. No, ya, si estoy seguro que el conductor de autobuses no quiere a la gente a la que lleva en el 27 o en el 465, pero en cualquier caso nos llevas y hay una cuestión funcional. Bueno, ¿os habéis planteado cuál es el papel que queréis que perciban vuestros hijos o que creéis que debéis jugar en el momento en el que vuestros hijos pasan del colegio a la universidad? Porque lo que es seguro es que hay uno. Y es uno que se construirá. Yo no sé el tipo de relación que cada uno de vosotros tenga con sus padres actualmente. El que tenga la suerte de tenerlos con él, pues no sé, pero es un papel que realmente es raro, ¿no? Un día pasas de estar todos juntos en el coche y otro día de repente te ves, parpadeas dos veces, que así pasa de rápido la vida, ¿no? Y te ves con los tuyos propios yendo a cenar a casa y diciendo cosas como venga, vamos a casa de los abuelos. Y ese señor que era tu padre o esa señora que era mamá, de repente es para tus hijos la de los abuelos. Con lo cual al final toca plantearse esto. La verdad es que mi mujer y yo somos bastante fans de las charlas estas que dan en los colegios para ayudarnos porque tenemos la conciencia de que hacemos las cosas bastante mal. Lo primero que os diría, si os sirve de consejo, es que lo que estamos convencidos, y más los que trabajamos en la universidad, es que lo que le es dado al hombre es hacer el esfuerzo y que el resultado llega si Dios quiere, o bueno, el que no crea, si el karma quiere. Pero al final, uno, por lo que puede ser observado, es por el empeño que ponen las cosas, por intentar hacerlo lo mejor posible. Y los que tengáis más de un hijo, os dais cuenta que a veces aplicando lo mismo, el resultado es distinto. Yo me fijo a veces en mis hijos, Juan y Diego tienen ahora 11 meses. Y yo, una de las cosas que he aprendido con estos dos, es que hay una parte de bondad innata en el ser humano y una parte de no bondad innata. Porque los dos, pues uno es bendito, no se queja nunca, lo sienta si se calla, mira, y el otro es un desgraciado que no hace más que llorar en cualquier circunstancia, y si lo dejas llora y si no lo dejas también, y tú porque no ha pasado nada, son mellizos, estaban muy cerquita durante todo, bueno, tan cerca que si estuvieran más cerca serían un niño muy grande, pero durante toda la gestación, entonces porque de repente, bueno, pues debe haber algo también de innato. Por tanto, a nosotros lo que nos toca yo creo que es el esfuerzo. Y por tanto es bueno que nos planteemos a qué habéis venido. Bueno, una de las posibilidades que hayáis venido es, teniendo la coartada de que es por vuestros hijos, huir de vuestros hijos, ¿no? Es decir, ahí os dejo, oye, pero es para ti, ¿no? Pues oye, pues puede ser una opción, hombre, no sé si es la ideal. Aprender algo, es otra opción, ¿no? Que ojalá de aquí aprendáis, los que hayáis venido en pareja, algo que os sea utilidad y de lo que podáis hablar, y los que hayáis venido solo algo que podáis llegar a casa, y decir, oye, por lo menos no me han hecho perder el tiempo, ¿no? Podéis haber venido a compararos con los demás, eso es una cosa que en el caso de un genio mío es un mecanismo, yo no sé si ya así, de defensa, ¿no? Que cuando están diciendo, por ejemplo, tipos de relaciones de pares con hijos, entonces, tú lo que haces, a ver qué hacen los otros, joder, macho, aquí todos lo hacen bien, y acabas saliendo profundamente deprimido porque ves a todo el mundo con mucho aplomo, y tú que cada vez te hundes más en la silla porque te escenificas, ¿no? O te sitúas en el punto cuatro, que es el más bajo de todos. A constatar, por tanto, mi incompetencia, de todo lo que están diciendo yo no hago nada. Bueno, no pasa nada porque lo que yo diga no es palabra de Dios, y que no lo hagáis puede obedecer simplemente a que estáis empezando en un momento, y en una etapa de vuestra vida que se configura, y que además, como veremos, no tiene que ver exclusivamente con el hecho de tener un hijo universitario, sino que va más allá. También podéis haber venido a reconfortaros en vuestros pequeños éxitos, ¿no? Y eso pasa cuando dice, oye, pues una cosa que es muy buena, y os miráis y decir, toma, esto lo hago. Y entonces ya vuelves a casa diciendo, oye, soy mejor padre de universitario de lo que he pensado. O podéis haber venido a aportar algo, que es algo a lo que os animo vivamente, que si en un momento dado no estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, o tenéis una experiencia que lo puede ilustrar, o que puede ilustrar lo contrario, o tenéis una duda, yo os animo a que la planteéis, y del mismo modo os animo al resto a que la respondamos entre todos, que tampoco es mala cosa si tenéis experiencia que hayáis compartido. Y por último, ojalá sea una manera de, a último, encontrar un modo de ayudar a vuestros hijos. ¿Por qué lo creáis o no? Entre el chico que era hace un año, o la chica hace un año, y el que es hoy en día, ha pasado muy poquito. Si lo medimos en una cosa que crece, porcentualmente mucho menos que cuando pasaron de infantil a primaria, o de primaria a secundaria, porque ahora, lo que han pasado son, no sé, cuando acabaron la secundaria, en junio, estamos hablando de 7-8 meses desde que era el niño tembloroso, que a lo mejor, bueno, tembloroso, tembloroso en las narices, pero podría serlo en un mundo ideal que no sabía qué hacer, y que necesitaba ayuda, bueno, la persona es esencialmente la misma. Y desde luego no ha pasado, y eso os lo aseguro, que hayan llegado el primer día de clase, les hayamos dado una pastilla que lo transforme en otra cosa distinta. Lo que le va a transformar en una cosa distinta es qué experiencias haga y cómo haga esas experiencias. Y por tanto, ¿cuál es el tema principal? ¿Qué es el fondo que hay aquí que nos interesa tratar? Pues mirad, uno podría ser el control de los adultos, es decir, yo lo que tengo que sacar de aquí es cómo debo seguir controlando a mi hijo, porque de hecho hay una función de control que todavía le es propia a un padre, yo no sé si vosotros ahí, a mí, no sé, mis hermanos y yo, mis hermanos pequeños son, el primero es 10 años más pequeño que yo, pero todavía nos pasa que cuando estamos en casa tomándonos una cerveza y riéndonos y haciendo el ganso, de repente aparece mi padre y nos, ¿no? Como, ojo, cuidado que esto no podemos decirlo delante de papá, como si, fíjate, ¿no? Y entre los tres sumamos ya 15 hijos, pero ahí estamos, ¿no? Pero, pero en vuestro caso es distinto, es decir, empiezan a tener situaciones de libertad distintas en las que todavía toca determinar hasta dónde pueden ellos solos o hasta dónde hay que acompañarles o hasta dónde, por el bien del resto de la familia, es necesario establecer un control o unos límites. Venimos a hablar de la rentabilidad de la inversión, oye, lo que yo he hecho hasta ahora poniéndolo en la universidad ¿ha merecido la pena? Está bien, estoy, he puesto los recursos donde debía ponerlos y ahora esto ya, si veo que está dando el resultado que deseaba está bien y si no, no, venimos a poner en común errores y aciertos. Desde mi punto de vista venimos a hablar de dos temas, ya sé que esto puede resultar un poco cursi, pero en nuestra perspectiva como universidad, también nos hablo en esa perspectiva y en mi perspectiva personal y en el aprendizaje que he tenido en estos años, creo que las dos cuestiones que se dirimen esencialmente cuando uno habla del acompañamiento de sus hijos son el amor y la libertad, porque se hacen patentes especialmente en esta etapa. El amor, por cuanto, si nos valiera esta definición, que seguro que es incompleta, porque habrá algunos que dirán que amar a otro es decir no quiero que mueras nunca, llevar al otro a la plenitud del ser, pero imaginemos que amar no es otra cosa que poner lo mejor de lo que yo soy al servicio de lo mejor que tú puedas ser. Es decir, que yo estoy dispuesto a dejarme lo mejor que tengo, no desde luego materialmente, pero si hiciera falta, para que sea lo mejor de ti. Yo me acuerdo una vez que mi mujer, recién casados, tuvo un episodio médico y la verdad es que estuvo muy mal, y estábamos viendo si llevarla no sé qué, y apareció mi suegro y me dijo, oye, llévala donde hay que llevarla, Rafa, y de hecho nos la llevamos a Israel, que es donde estaban los mejores médicos para lo que tenía, y decía, oye, pero esto es mucho, y él me decía, pero ¿para qué quiero yo todo lo que he hecho en mi vida si no es para que mi hija, por lo menos, esté bien? Es una tontería, es un caso extremo, pero al final, ¿qué es amar sino dejarte un poco o mucho de lo que tú eres para que el otro esté lo mejor que pueda estar? Pues esto es una experiencia que no tengo que contaros porque la tenéis todos con vuestros hijos. ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Si no, entregarme lo mejor de lo vuestro para lo mejor de vuestro hijo. Cuando hablo de lo mejor de lo vuestro, seguramente estoy hablando de cosas muy tontas y de experiencias que compartiremos sobre cuál es el tema de conversación, sobre el que acaba girando una velada romántica. Mi mujer y yo tenemos la costumbre, intentamos, oye, perdón, yo pongo ejemplos de mi mujer y yo porque es que esto es lo que vivo en primera persona y conozco cosas más virtuosas, pero bueno. Tenemos la costumbre de intentar irnos una vez al año de viaje, los dos solos, por lo menos en plan locura, durante cuatro días. Y es curioso porque desde que embarcamos en el avión hasta que desembarcamos de vuelta en España, las conversaciones, el grueso de las conversaciones han versado sobre nuestros hijos. Aunque nos hagamos el propósito de que no sea así, siempre surgen por algún lado. No sé, estás viendo, vas al campus de Harvard en Boston, este año hemos ido y de repente lo estás viendo. Hijo, yo soy universitario, que colaboro en programas con universidades extranjeras y al final mi mujer acaba diciendo cosas como no sé si me gustaría que mis hijos vinieran aquí. Pero en realidad acaban saliendo, pero también ha ocurrido en cenas de los dos, venga, cena romántica, que no sé muy bien qué es una cena romántica, porque en los restaurantes, bueno, pues estás ahí, ¿no? Rodeado de gente y tal, pero acabas hablando, no sé, de los granitos que le han salido uno en la mejilla o qué mal está llevando Rafa el paso a la adolescencia. Y eso también es entregar lo mejor de uno mismo. O cuando no le apetece hacer algo, los que hayáis tenido o tengáis vivo el recuerdo de los niños con poca edad, yo que lo he revivido inesperadamente en este año, pues oye, lo mejor de ti también es el momento de descanso, ¿no? Es la palabra que te, el libro que te querrías leer, o bueno, pues sabéis que eso normalmente se entrega y se da por hecho que se entrega, porque creéis que la renuncia a una cosa es mejor. Y en el fondo, supongo que eso es más o menos el negocio de ser padre, que no hay una cosa muy distinta para eso, ¿no? Obviamente toda la responsabilidad que conlleva el amor. Pero por otro lado, en la parte de la libertad, ¿a qué me refiero? Aquí al final, la libertad no es otra cosa que la capacidad para elegir y actuar bien. Otra vez, desde el punto de vista filosófico, habría muchísimas disquisiciones que podríamos tener al tema de la libertad. Pero si no restringiéramos la libertad a simplemente el poder hacer lo que yo quiero, sino a la capacidad de hacer aquello que realmente quiero porque lo he pensado, porque lo he elegido, porque lo he decidido, eso es esencialmente el punto sobre el que gira la educación de vuestros hijos de un modo inconsciente desde que los visteis nacer. Desde que los visteis nacer les habéis dado la vuelta en la cuna cuando ellos solos no podían o les habéis dado el biberón cuando lloraban por la noche porque no se podían dar a sí mismos el biberón o les habéis dado la mano cuando tenían miedo, pero poco a poco habéis ido visibilizando o visualizando o poniendo en perspectiva qué podía ser lo mejor de vuestros hijos. Y os habéis empeñado en conocerlos porque vuestros hijos no son lo que vosotros habéis hecho de ellos, pero son todavía sujetos de conocimiento. Si es misterioso para un hombre o una mujer, tremendamente, digamos lo que digamos, y ya no lo decimos para no levantar ampollas, conocer a tus hijos al final también sigue siendo un misterio porque hay muchas cosas que por supuesto sabes de él, pero de repente te sale por peteneras. Pero a nosotros nos ha tocado, y os toca, con los que sean menores, decidir por él qué sería mejor para él el día de mañana. Nadie ha elegido las cosas que su hijo iba a hacer con cuatro años pensando cómo sería con cinco. O si lo hacía así con cinco, pensó cómo sería con seis. Y en general proyectando que sería lo mejor para él. Lo mejor para esa persona que se estaba haciendo. Y que poco a poco iba construyendo una personalidad diversa y con una manera de encarar la vida distinta y con unos talentos, algunos innatos y actos adquiridos distintos y con una capacidad para adquirir esos talentos distintos. Y seguramente lo que nos ha puesto en relación con el futuro ha sido la presencia de nuestros hijos. Y desde luego que se construye en el matrimonio una presencia de los hijos. Por ponerme un poco pedante, decían los clásicos del derecho que una relación entre un padre y un hijo no era una relación jurídica. Y establecían que una relación jurídica requería de dos cosas, por lo menos. Bueno, tres. Pero dos esencialmente. Una es que hubiera dos personas. Que en una relación jurídica hubiera dos personas. Y segundo, que en una relación jurídica aquello que se entregaba fuera susceptible de devolución. Es decir, que fuera y por tanto hubiera justicia. Doy a cambio de que me den. Por lo menos lo que se llama justicia conmutativa. Y decían que no existía en el caso de la relación de un padre con hijo justicia por dos. Decía una, que no existían dos individuos. Y esto es bastante curioso. Porque que las relaciones de un padre con hijo, dar sin recibir nada a cambio, es algo que está presente en todos nosotros. Nosotros invertimos en el presente de nuestros hijos esperando que su futuro, el suyo, no el nuestro. Por el orgullo que podamos tener. Sino porque sean felices, sea el mayor. Y en ese sentido no estamos pidiéndoles nada a cambio. Pero en el caso de la... Porque no hay dos personas. Y decían los clásicos que el elemento constitutivo de la persona es la libertad. Y que en la relación entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, los clásicos hablan del padre y el hijo, pero así era entonces la configuración o la cosmovisión. Decían, no puede haber dos personas cuando la libertad de uno está suplida por la otra. Es decir, cuando yo tomo... Bueno, esto no es el sistema jurídico español. Hay dos personas, pero sabéis, lo que tienen vuestros hijos hasta la mayoría es capacidad suplida. Pero ellos consideraban que, desde el punto de vista humano, no existían dos personas plenas hasta que esas dos personas tenían su propia libertad. Y entonces estimaban que los padres lo que hacían, suplir la libertad de sus hijos. Es decir, elegir por ellos y poner frente a ellos aquello que les hiciera el día de mañana vivir el bien que deseaban para ellos. Claro, ¿qué ocurre? Que llega un momento que uno quiere decidir el bien que quiere vivir y quiere ponerse en marcha en el camino de obtenerlo. Eso lo experimentamos todos en el día a día. Bueno, pues, estos son los dos temas que, desde mi punto de vista, tienen interés especialmente a los efectos de acompañaros en este proceso, si es que cabe un acompañamiento, o por lo menos iluminaros el camino, si es que cabe iluminarlo. Creemos, firmemente, que de lo que podemos hablar, las dos coordenadas básicas a la hora de hablar de la figura del padre en esta evolución, que ahora veremos, que es un poco tramposo, porque no solo se trata del universitario, se trata de todo aquel que se hace mayor de edad y, por tanto, se hace adulto. Tiene dos parámetros que han estado presentes hasta ahora en la educación de vuestros hijos. Lo que pasa es que van a estar de una manera distinta. ¿Vale? Hasta ahora han estado, por eso se llama, de una manera paternalista. Vosotros se iráis el catalizador de lo que estaba bien y mal, de lo que era conveniente o no, de lo que les convenía. O, dicho de otra manera, de lo que era mejor para vuestros hijos. Y resulta que ahora eso cambia. Y, sin embargo, vosotros no dejáis de estar presentes. Bueno, el amor es algo que está constante. Siempre vais a quererles. Aunque hay que hacer esfuerzos a veces, pero siempre vais a quererles. O, por lo menos, vais a hacer el esfuerzo de dar lo mejor por ellos. Y eso ya podremos considerar que les estáis amando. Y, sin embargo, la capacidad parejera de actuar necesariamente está cambiando de manos. Algunos diréis, no, no, Rafa, si ya ha cambiado hace tiempo. Veamos si es verdad. Desde luego está cambiando. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el itinerario lógico que vamos a seguir? Bueno, pues lo primero es que vamos a hacer un diagnóstico. Y es que os voy a preguntar qué estáis haciendo ahora, nuevo y distinto, con respecto a cuando vuestros hijos no eran universitarios. ¿Vale? Y lo vamos a ver. Lo podemos hacer, incluso, de una manera un poco dinámica para que no os durmáis. El café no habréis puesto descafeinado, ¿verdad? Bien. Luego vamos a entender que, o vamos a intentar configurar qué entendemos por un hijo universitario. O sea, tu hijo es tu hijo, pero ahora es tu hijo universitario. ¿Qué significa eso de universitario? ¿No? Vamos a ver cómo se forma un universitario, cuáles son los elementos de formación, y si es que hay un papel para vosotros, o por lo menos sois conscientes de cuáles son los elementos que forman un universitario, vamos a hablar de cuál es vuestro papel, y este está en el título de la conferencia, vamos a ver si somos capaces de ver cómo éramos protagonistas de la educación de nuestros hijos o de la vida de nuestros hijos y cómo vamos a pasar a otro papel necesario, entender vuestro papel, asumir vuestro papel, y dicho de otro modo, que cada palo aguante su vela, es decir, oye, qué palo soy, que me toca aguantar, qué vela, y eso requiere que cada palo sepa cuál es su vela, que tenga una razón para aguantarla, que sepa cómo aguantarla y que quiera hacerlo. Porque sin estos elementos, pues al final está muy bien, hablaremos un rato, pero si no pasamos por ese terminal, bueno, a mí, qué es lo que toca en estos momentos, por qué tengo que hacer yo estos momentos, cómo se hace, y después de saber esto, quiero hacer esto, oye, no mía, yo es que tengo otra fórmula, Rafa, guardate la tuya, que esto está muy bien, y cómo, bueno, pues a lo mejor lo podemos hacer entre todos, como decía Machado. Y lo primero que quería hacer es, yo no sé si estáis ahora en disposición anímica como para rellenar algo, pero me gustaría, que en la medida de lo posible, este mismo, no por pareja, sí, sí, bueno, podéis hacer el juego, que no está mal de que cada uno lo haga, y luego contrastéis, que en esto también suele haber sorpresas, desde luego, algunas parejas que yo conozco, tienen una, bueno, no sé si os, no sé, ¿dónde era el otro día? Y me decíamos, pero bueno, estás hablando de nuestros hijos, así, estábamos cenando, comiendo con unos amigos, que nos preguntaban, y me decían, no, no, es que nuestros hijos, desde luego, la tele prácticamente no la ven, y mi mujer me miraba y decía, pero ¿tú en qué casa vives? Pero ¿la ven mucho? Bueno, en fin, claro, esto es bastante sencillo, la pregunta que os voy a hacer es, oye, en estos ámbitos, ¿qué hacíais ayer? Y cuando hablo de ayer me refiero a hace seis meses, siete meses, antes de que fueran universitarios, ¿y qué hacéis hoy? En los ámbitos son las responsabilidades, las libertades, la carta de servicios domésticos, los momentos de convivencia, los temas de conversación y la financiación, ¿a qué me refiero? por responsabilidades, ¿qué responsabilidades asumía vuestro hijo dentro del entorno familiar? Era el encargado de pasear al perro, sacar la basura, llevar a sus hermanos al colegio, llevar las, no lo sé, ¿qué hacía? ¿o qué tareas? ¿qué parte de eso que es una familia, y que por tanto tiene unas tareas que realizar, poníais en manos de vuestro hijo? Que no tengan que ver con él, hombre, si es limpiar su cuarto, sí, pero hay que decir, si es estudiar, que alguno dice, no, no, tenía la responsabilidad de estudiar, bueno, o sea, la tiene en cualquier caso, no, no, responsabilidades que hagan a la familia, oye tú, esto es un grupo, aquí hacemos las cosas, ¿no? Tenía algunas, le tocaba algo a vuestro hijo, ¿vale? y cuáles son las que les tocan hoy, y si no nos da tiempo a rellenarlo ahora, no pasa nada, nos sirva por lo menos para tenerlo en mente, y luego, si esas responsabilidades han cambiado, si son las mismas, si son otras, o si no es ninguna, porque a veces pensamos, bueno, es que ya es universitario, no le voy a decir que saque al perro, no sé, puede ser, si lo estáis sacando vosotros en lugar de él, pues oye, a lo mejor, si vosotros podéis, él también, si tenéis de otro nivel, más elevado también, oye, mira, es que él era el responsable en casa, no sé, no sé, si tiene hermanos, o de cuidar determinadas cosas de la casa, o de llevar la gestión con los, no sé, pues mi hermano Jaime, por ejemplo, desde los 15 años, le ha tocado llamar al fontanero, al electricista y tal, porque el tío le encantaba eso, oye, pero es que mi hermano Jaime está casado, tiene cuatro hijos, y mi padre le sigue llamando cuando se estropea algo, pero, ¿qué libertades? Y esto, entenderlo en el sentido más práctico, o sea, ¿qué libertades? Me puedo referir a, oye, qué horarios de llegada y salida, qué cosas podía hacer con lo que era propio de la casa, podía coger el coche, no, bueno, si no tenía carne, obviamente no, pero podía disponer de las cosas de casa, o no, podía llegar a la hora que quisiera, podía invitar a determinado tipo de amigos a casa, podía irse un fin de semana sin avisar, o podía no pasar las vacaciones con vosotros, son cosas que nos planteamos. Luego, ¿qué carta de servicios domésticos recibía vuestro hijo, vuestra hija antes, y cuál recibe ahora? A mí me hace mucha gracia, cada vez que, el primer día de clase, siempre le pregunto lo mismo a los alumnos, es, buenos días, ¿cuántos de vosotros han desayunado en casa? Salvo los que están en una residencia, o colegio mayor, ¿no? O sea, de los que viven en casa de sus padres. ¿Cuántos de vosotros han desayunado con zumo de naranja? Entonces, ves, cuatro o cinco que levantan la mano orgullosos, diciendo, qué sano soy con mis vitaminas, y bébetelo rápido, que se escapan. Y cuando le pregunto, ¿cuántos de vosotros os han hecho ellos mismos el zumo? No levanta la mano ninguno. Bueno, eso está bien, no pasa nada. Entiendo que hay una razón por la que con 18 años, salvo que tengas un equipo de exprimidores de zumo en casa, o señora que se levanta muy pronto, pero lo ha hecho vuestra madre. Sí. Bueno. ¿Cuál es la carta de servicios domésticos que tiene vuestro hijo? Porque si lo pensáis, parece una tontería, pero, espérame, que con 14 años te hagan todas las cosas, está bien, ¿no? Pero ya cuando eres un tipo que es capaz de hacerlas por sí mismo, y es especialmente evidente cuando las que las hace es la madre o el padre, y dices, pero tú, qué morro tienes, ¿no? Pero bueno, puede ser, no está mal, esto no es un juicio, yo simplemente os digo, ¿y cuáles tiene hoy? este me parece muy interesante, ¿qué momentos de convivencia tenéis con vuestro hijo? No lo sé, hay gente que dice, no, es que antes en casa desde luego la cena era sagrada, cenar, todos tenemos que cenar en casa y estar en casa, o no, mira, es que antes, no sé, son cosas que a lo mejor ya cena la vida espiritual de cada uno, pero mira, es que antes íbamos todos a misa juntos, y ahora este pues va con sus amigos, o no, no lo sé, porque los momentos de convivencia son los momentos en los que uno se hace con los otros, entonces, ¿en qué momentos? y me da igual si es que las vacaciones, perdonamos, obtenemos el viaje a Cuenca con la familia para ver el no sé qué, no, ¿cuál, qué momentos de convivencia tenéis? Como estos hijos, es decir, esos momentos en los que se proponen, se producen de verdad, si solo fuera desde el punto de vista técnico, intercambios de información relevante, es decir, ¿cuáles son los ámbitos de encuentro que tenéis con vuestros hijos? ¿nos deja notas en la nevera? o no lo sé, estoy cariturizándolo, pero, ¿y cuáles eran los que teníais antes? ¿de qué habláis ahora? Pues claro, yo no lo sé, yo es que como el mayor mío tiene 14, yo sé de qué hablan los otros, pues se lo pregunto a mis alumnos, y a los chicos de, de los colegios y tal, pero no sé, yo supongo que es que, no sé, ¿de qué habláis cuando estáis en familia? ¿de qué habláis con vuestro hijo? Y por otro lado, y este último, el tema de la financiación, ¿qué ha pasado? y como ahora son más necesidades, tiene más dinero, tiene menos, se la financia a él, es decir, ¿qué le pagáis a vuestro hijo? Y nos dice, pues mira, nosotros financiamos la carrera, la ropa, las copas, muchas veces que esto, llevado a extremo, genera una inconsciencia dolorosa, me acuerdo que teníamos un alumno con el que yo propuse que le cambiáramos de régimen de vida, o sea, dije, mire, es que este no nos va a aprender nunca, un chaval fantástico, que venía, ¿de dónde era? De Jaén. Pues la madre le habían dado una incapacidad permanente, con el dinero que le habían dado a la madre, con la incapacidad permanente, más una nave que había vendido el padre, pues le habían traído a Madrid a estudiar. Entonces, le estaba estudiando en una universidad privada, que como bien sabéis, no es tan barata como la universidad pública, por lo menos para el bolsillo de los padres, pues bueno, el tipo vivía en su piso con sus amigos, entonces claro, tenían que parar el piso, ahora hombre, tenían una señora de la limpieza entre todos para que les limpiara, y luego tenían que darle a sus padres el dinero para vivir, pero el dinero para vivir tenía dos niveles, o sea, el dinero para vivir de comida y jabón y cosas de limpieza, y luego el dinero para salir. Y empezabas a sumar, oye, tío, tú te estás gastando lo que no has ganado en tu vida, y desde luego lo que te costará mucho tiempo ganar, pero este chico no era consigo, o sea, sus padres nunca le habían dicho, oye, echa una manita, de verdad que hablamos con él y logramos que cambiara y que se hiciera consciente de que eso no podía ser, para empezar que tenía que cambiar, bueno, hablé yo porque yo era su, antes tenía, ahora tenemos las HCP, pero antes teníamos a los tutores que eran simplemente personas o asesores académicos, que éramos profesionales, que entrábamos en contacto con los alumnos para ayudarles en las dudas que tuvieran sobre cómo enfocar su carrera profesional, dificultades que tenían y tal, y a mí cuando me lo cantaba se me ponían los pelos de punta, digo, si tú fueras mi hijo íbamos a tener un problema, y él me decía, desde luego viviría fatal, digo, sí, sí, así es, bueno, ¿qué les fiancé? es entender que esto, o sea, que yo lo diga en un tono irónico, no significa que nadie esté haciendo nada bien, nada mal, sino, esto a lo que nos intenta llevar el ánimo es, estoy haciendo lo que quiero hacer y creo que esto es lo que tengo que hacer, si yo decido que así sea, así sea, oye, yo tuve de compañero a un hijo de Mark, de los Mark, en clase, oye, y este vivía, que ya me habría gustado vivir así, no se lo podían permitirme, parece fenomenal, que viniera el chofer a buscar la clase, pero oye, cada uno ha vivido como ha querido, y este además es un chaval fantástico, pero bueno, es importante que lo sepamos, os animo a que esa hoja la miréis y contrastéis esencialmente qué diferencia hay entre ahora y antes, y la pregunta que os hago aquí no es qué estoy haciendo bien o mal, es que estoy haciendo nuevo o distinto, o nuevo y distinto, y en esto caben tres posibilidades, que lo que ocurre a hoy sea esencialmente igual que ayer, si eso es así, o bien, estás tratando a tu hijo adulto como a un niño, es decir, estás tratando a un universitario como a alguien que no lo es, o bien, estabas tratando a un niño que no era universitario como lo que estimas que es un universitario, o bien consideras que es que no hay diferencia entre un preuniversitario y un universitario, es decir, que para ti, lo que es un universitario y un preuniversitario es exactamente lo mismo, ¿vale? O bien, oye, que no lo has pensado y de repente dices, ostras, es verdad, no lo había pensado, pero eso es así. Entonces yo, os animo a que lo veáis y lo penséis, porque lo ideal es que luego toméis decisiones vosotros sobre, y qué ámbitos de encuentro voy a tener yo con mi hijo, yo no sé, me acuerdo, yo no sé por qué, decidí una vez en la universidad decirle a mi padre y a mi papá, ¿a qué te parece bien que quedemos a comer una vez a la semana? Y ahora ya no comemos una vez a la semana, pero comemos una vez al mes y sigue siendo los martes y sigue siendo, no me preguntéis por qué, en el restaurante que hay arriba en el corte inglés de princesa, yo creo que porque entonces mi abuela vivía por ahí cerca y él decidió que después de ir a comer conmigo iba a ver a su madre. Pero al final es una persona, en tener ámbitos de encuentro es importante. ¿Cuál es la clave? Yo creo que la clave para adecuar el trato a la circunstancia es el respeto, tratar a cada uno como lo que es, no como lo que uno quisiera que fuera. Y esto en los hijos es una experiencia que todos tenemos y sé que ninguno la tiene en carne propia, que todos lo habéis visto en otros, todos habéis visto a la típica madre en el colegio pesada que cuando había una reunión su hija era la única que tardaba cuatro horas en hacer los deberes y que además su hija era no sé qué o la típica que es que no sé, es que el profesor le tenía manía a su hija porque no la ponía primera en los festivales. Dices, sí, pues a lo mejor no es así, mejor que tu hija es una patosa y no la van a poner primera en los festivales. Yo no sé vosotros, yo había pocas cosas que me fastidiaran más en el colegio cuando era muy pequeño, que esos concursos de dibujo que al día siguiente llevabas tu dibujo entusiasmado y decían, ¿habéis ganado todos? ¿Cómo que habéis ganado todos? O sea, que mi castaña que he hecho ayer en dos horas, comparada con mi amigo Tony Lowe, me acuerdo de él, que era un virtuoso el dibujo y que se dejaba las pestañas, o sea, ¿esto es un fraude para este chico? ¿Por qué? Porque al final no nos estaban tratando a cada uno como éramos, sino, bueno, pues, no, son niños, no les importa, lo que quieren es ganar. Bueno, estudios acerca de los malos tratos dicen que la causa principal del maltrato es la falta de respeto, el no entender a otro o no ver a otro o querer que el otro sea como tú quieras que sea y no como realmente es. Entonces tenemos aquí un profesor que no sé si habréis oído hablar de él porque tiene mucha mucha aplicación entre los alumnos que se llama Javier Mula que dice una cosa que a mí me ayuda mucho, es decir, mira Rafa, yo les quiero como son, pero no les quiero como están. Ahora, ¿cómo son? Sí, sí, claro, porque cuando uno está rebelde o tonto o despistado, pues no quieres en él la rebeldía, pero claro, ¿qué quieres al chico? Y además el chico está en una circunstancia determinada, está formándose. Yo no puedo salir de clase diciendo mis alumnos son unos asnos porque no saben nada de filosofía del derecho. Claro, amigo, si es que al que te toca es a ti, les tienes que asumir como son, ¿vale? Pues personas a las que además si están en cuarto o quinto de carrera, pues una asignatura que se llama filosofía del derecho no parece que vaya a ser crucial para tu vida profesional, que lo es, lo anticipo para el que esté estudiando derecho o excelente, pero ellos pueden no entenderlo. Por tanto, la clave yo creo que es para cada uno como es y un chico que es universitario es una cosa distinta. Por tanto, la clave es saber qué es y quién es tu hijo y yo no te lo voy a decir porque mejor que tú no lo sabe nadie, pero por lo menos desde un punto de vista, si tuviéramos que decir técnico o desde un punto de vista universitario hay una visión de lo que es un chico y hay una misión que tiene en la universidad esta y todas implícita y que parten de algo y es que es un universitario, ¿vale? Por tanto, ¿qué necesidad tiene el mundo de un universitario que se forme una madre? ¿Y el punto de llegada cuál es? Creo que si lo logramos, saber que estamos haciendo lo que debemos y yo sé que yo estoy, primero que le quiero es un hecho evidente, ahora que le quiero como es y que quiero de lo mejor y que lo mejor en este momento es algo determinado, entendemos que eso es lo que significaría amar a alguien del modo adecuado, ¿no? ¿y cómo es? Pues es libre, ahora con una L de prácticas, su libertad no está, o sea, no tiene permiso para circular con esa libertad a toda castaña por la carretera de la vida y lanzado hacia la felicidad que merece y esto es básicamente como están vuestros hijos, estrenando una libertad que les viene grande todavía porque si solo nos ciñéramos y ahora lo venimos al ámbito jurídico, bueno, desde los 16 tienen responsabilidad penal plena pero la responsabilidad civil tiene desde hace poco, desde los 18, eso significa que pueden suscribir todo tipo de contratos y obligaciones, pueden incumplir cosas, ¿vale? Esto que nos parece muy lejano ocurre en el día a día, o sea, vuestros hijos podrían estar dándose de alta en algo que no pueden pagar o estar suscribiendo o darse de alta en una asignatura que no piensan estudiar y hacen cumplir algo a lo que se han comprometido, ¿vale? Por lo menos con vosotros o con quien les paga la carrera o yo que sé, lo que fuera pero de hecho hay compromisos pactados oponibles ante terceros y reclamables ante la jurisdicción ordinaria o del tipo que sea y otros que son compromisos que tienen la misma realidad y que uno se hace responsable de su cumplimiento en el momento que se hace mayor, en el momento que se hace adulto. Claro, ellos son libres pero todavía no saben cómo se hace eso porque como hasta ahora si hacían algo que no correspondía estabais vosotros al quite, ¿por qué os tocaba? Es decir, no, porque seáis sobreprotectores que a lo mejor lo sois pues esto es distinto. Bueno, vamos a ir un poco rápido por esto porque más o menos os lo he anunciado. ¿Qué significa ser universitario? Pues mira, ser universitario significa estar inmerso en dos procesos uno de los cuales se daría aunque no fueran a la universidad. ¿Vale? Es decir, hay un proceso que se produce por el hecho de que cumplen una edad y están en un periodo en el que pasan cosas en su vida y hay otro que se produce por el hecho de que se están formando para algo y además se están formando para algo que les excede a ellos que es importante y además es importante que lo entendamos. Primero, ¿qué significa ser universitario? Ser adulto, ser mayor de edad y eso tiene una componente psicológica y biológica que se ocurre y que de repente pues maduran, crecen, ya pasa la adolescencia, la pubertad, todos estos momentos y pues más o menos se quedan en la estatura que van a tener y tienen las neuronas que llevan al máximo de potencia y desde ahí ya sabéis que empieza el declive. Yo de hecho, como veis, tengo gafas de cerca y de lejos. Todavía me resisto con siento orgullo, no coquetería porque mi suegra vive en casa desde hace 18 años y yo ya de eso no me queda, pero a lo de las, como se llaman estas, las progresivas. Entonces todavía mi progresividad es cambiarme de gafas. Pero eso es algo que va a pasar. Luego, desde el punto de vista legal, legalmente son responsables y por tanto eso supone a la adquisición de la capacidad jurídica plena parece una tontería pero no lo es. Es que de repente estás en el mundo y puedes comprometerte con todos tus bienes presentes y futuros, con tu tiempo, con tu capacidad para hacer cosas a cambio de otras. Y esto, si lo pensáramos muy bien, o sea, espera, que este animal, con perdón, yo hablo de mi hijo Rafa, siempre que visibilizo que hable mal de un niño mayor hablo del mayor mío, que le quiero más que puedo pero que es que es muy burro. O sea, que este tío dentro de cuatro años, bueno, no sé cómo hacer, que hago leato. En fin, no, la verdad es que se estrelle, ya vendrá. Desde el punto de vista real, esto, desde el punto de vista legal y real, parece que no sea una distinción, pero, no sé, os pongo un ejemplo, yo, de mis ocho hijos, varios son adoptados y me pasaba que uno de ellos estuvo en una situación muy complicada, que si se materializaba la adopción y no, yo me acuerdo de mis amigos decían, joder, estarás fatal, y yo, ¿qué fatal por qué? Si usted duerme en casa, yo lo despierto por las mañanas, molesta y da alegrías igual que el resto, me llama papá, yo le llamo hijo y me preocupo igual por él. O sea, hay un ámbito de lo real que supera la consecuencia legal, que es en lo que estamos instalados. Gracias a Dios no estamos instalados en la radiografía legal de la realidad porque estaríamos obsesionados con todo, todo está sometido a infinidad de normas, el hecho de que estéis sentados aquí, está sometido un montón de normas, pero un montón, que si la ley de protección de datos para que podáis venirnos podamos dirigir a vosotros si este recinto cumple, que los cumple con la normativa necesaria para que estemos aquí, que si el aire acondicionado tiene el control de seguridad, que si el contrato de suministro de energía, todo hay un montón de realidad jurídica, pero hay una realidad real que es en la que uno vive y eso va a ocurrir, que vuestros hijos van a ser mayores, punto. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que voy a ser independiente, que voy a ser libre, que voy a ser, yo el que tome las riendas de vida. Pero por otro lado, esto que ocurre y que va a ocurrir y es para ellos, es decir, esencialmente ocurre en ellos, luego tiene otra realidad y es que se están formando para otros. Y esto nos cuesta a todos verlo, porque normalmente solemos asimilar, nos quedamos con la primera derivada y es que uno va a la universidad para conseguir un trabajo que le permita vivir, ¿no? O va a la universidad para conseguir un trabajo que le permita desarrollar sus capacidades. O va a la universidad para conseguir un estatus social en el que quiere estar. Ya. Pero todo lo que se aprende en la universidad es para que otro lo reciba de un modo determinado. Y el que va a estudiar Derecho tendrá que aportar el día de mañana en un entregable que será una demanda, un escrito, un contrato, algo más de justicia en su vida o por lo menos la seguridad de que lo que recibe es justo y adecuado. Y el que el día de mañana vaya a cuidar un profesional y le pida un plano para una casa está poniendo unas expectativas muy importantes. Por tanto, que tú hagas tu plano y estés encantado no sirve de nada si no sale el encuentro de la necesidad de otro. Que cuando vuestros hijos están en el colegio las notas que sacan está muy bien, pero que no saquen notas muy buenas a lo único que afecta muchas cosas, pero al mundo real le importa poco. Cuando decimos es que en España la educación está fatal no nos importa que el nivel de segundo de primaria esté mal, nos importa el nivel de segundo de primaria porque luego llega la secundaria, nos importa la secundaria porque llega el bachillerato o llega la formación profesional y nos importa porque esa gente es la que luego se tiene que hacer cargo de los demás. Y en esto de hacerse cargo de los demás cada uno jugamos un papel y cada uno como profesional que seáis o en el ámbito en el que estéis desempeñáis un papel para los demás. Desde los que están en el nivel más alto de servicio al resto no digo nivel más alto porque sea socialmente mejor sino los que tienen mayor responsabilidad que serían los que se dedican al bien común al servicio público que es un tema que es muy tormentoso hoy en día seguramente estamos recogiendo hoy en día en el Congreso y no me refiero solo a los de un partido a otros, a todos con perdón esto no es por hacer crítica política pero de verdad 350 tipos a los que les das la encomienda de 42 millones de personas de arreglar los problemas no son capaces a lo que digo pues esto proviene de lo que hemos sembrado antes y es importante pero las notas al final pues tú sacas mala nota y bueno no se me ha dado muy bien no se estudia diversidad biológica o cuando estudiamos nosotros que nos tocaban cosas como más más hard pues la tabla de elementos que yo creo que ya nadie se lo estudia bueno pues pero cuando llegas a la universidad la cosa tiene otra relevancia ¿no? ¿a uno de vosotros ha ido a un fisioterapeuta últimamente o alguna vez al médico? ¿ha sido un médico de una especialidad? ¿no? es un médico de una especialidad tiene una formación que le faculta para verte y entender qué te pasa porque sabe muchas cosas de ti bueno primero las que tú les cuentas ¿no? lo que se llama la anamnesis y tal pero estos son capaces de saber pues es que ahí debajo hay una cosa que se llama el apéndice que alguien sabe para qué sirve pero que se estirpa con mucha facilidad o el bazo y para qué sirve eso y tal claro yo pienso si mi hijo ha sacado un 6 en matemáticas en cuarto de primaria es malo porque eso seguramente impedirá que aprenda más pero si un médico ha sacado un 7 en anatomía y justo el 30% de la asignatura que no se sabe es lo que me duele a mí me preocupa muchísimo porque perfectamente puede pasar que llegue hasta ahí sin que nadie le pregunte y que de repente te lo coloquen en urgencias y tú vayas no sé con tu hijo o tu hija o tú mismo con tu inquietud y te reciba alguien que de eso no sabe esto es un ejemplo muy gráfico para que entendáis que lo que aprendemos aquí es para otros que la finalidad de esto que cada uno le da la que quiere pasa necesariamente porque alguien se nos pida a nosotros para hacer eso que no quiere no puede o no sabe hacer por sí mismo y además que el universitario adquiere una responsabilidad que tiene muy poquitos aunque solo fuera porque a nivel global mundial solo una de cada 10 personas tiene formación universitaria claro nosotros no lo vemos porque como aquí todo el mundo va a la universidad o porque se imparte derecho hasta en el VIPS ya pero España tiene una superpoblación de universidades muy grandes pero lo cierto es que no todo el mundo puede ir a la universidad que hay problemas muy grandes en el mundo y que tú ya no estás en tu aldeita que estás en una aldea global y que además recibes ya sea en esta universidad que somos unos tipos ilusionados y con mucha capacidad pero que llevamos 20 años o te vayas a Bolonia que son los que dicen que se inventaron la universidad hace 900 años tú estás recogiendo el legado de generaciones enteras que ponen el conocimiento a tu disposición para que resuelvas problemas de otros de un modo u otro con lo cual este es un periodo de formación esencialmente para otros que sucede en ti pero que está abierto a los demás y esto no hay que perderlo de vista porque si no podríamos pensar que sigue girando todo lo que pasa en la vida de una persona acuda o no a la universidad en torno a ella misma y nos jugamos mucho todos en que vuestros hijos sean grandes universitarios si eso les faculta el día de mañana para resolver con ese saber y con sus capacidades adquiridas problemas de otros que no son necesariamente sencillos por tanto estas son las dos y son procesos que son paralelos y que se retroalimentan porque obviamente uno que decide formarse para los demás tiene que querer tiene que estimar que ahí hay un bien y tiene que asumir la responsabilidad y tiene que ser libre para hacerlo por tanto el proceso es paralelo es lo que se llama una tensión bipolar que yo no sabía que existía en el ámbito empresarial pero la semana pasada nos dieron un curso nos dijeron que una tensión bipolar es aquella en la que hay dos bienes simultáneos entre los que parece que son incompatibles a la vez con la misma intensidad por ejemplo familia y trabajo quiero cuidar de mi familia pero por otro lado tengo que trabajar porque también quiero desarrollar bueno pues este sería uno de ellos a la vez se tiene que dar ese desarrollo personal pero por otro lado y la adquisición de la libertad pero por otro lado también la capacitación de uno mismo para ponerse al servicio de los demás y ese ponerse al servicio de los demás es la respuesta a una inquietud personal si no lo es bueno pues una cosa menos libre o sea sería como ir al colegio yo voy a la universidad porque después de bachillerato es lo que toca no pero tú ¿qué quieres el día de mañana? no sé pero de momento esto es lo que toca es como si hubiese en un vagón yo me subo en el método y sé que quiero llegar a algún lado ¿sabes dónde? no pero esto da muchas paradas seguro que alguna me gusta sobre todo una parada en la que te espera alguien bueno ¿y qué se adquiere en la universidad? esto lo siento esto ya lo hemos visto pero vamos a ir más o menos rápido básicamente lo que estimamos que se debe formar para poner lo que sabes al servicio de los demás es para empezar unos conocimientos que esto es lo que ha sido tradicionalmente en la universidad hasta hace relativamente poco en la universidad era un sitio que se apreciaba de que acumulaba el conocimiento y lo transmitía ¿no? de hecho pero no era un conocimiento cualquiera era un conocimiento que tenía una vertiente por lo menos iluminadora ¿alguno de vosotros está en la parada de metro de la Complutense que está en la plaza donde están odontología, farmacia y medicina? ¿habéis salido por ahí? ¿os suena que hay ahí una estatua? ¿os suena como es esa estatua? más o menos hay un caballo ¿verdad? hay un señor que está como cayéndose del caballo y otro que está desde el suelo esta es una estatua que simboliza la universidad ¿y qué simboliza? pues el caballo se supone que es la universidad misma y lo que hay es un anciano que le pasa a un joven una antorcha y la antorcha es el conocimiento pero no es un conocimiento cualquiera es un conocimiento que ilumina pues eso es una metáfora de lo que se ha entendido secularmente que es la universidad por lo tanto hace falta unos conocimientos pero claro no basta con conocimientos los conocimientos son conocimientos los conocimientos para los demás tienes que saber transformarlos en algo que los demás necesitan si yo me sé todo el código civil pero no sé redactar si no sé escuchar si no analizar hacer una síntesis escribir bien solicitar algo escuchar al otro si no sé hacer eso ¿de qué sirve que sepa todo el código civil? si yo sé todo el cálculo necesario pero no entiendo cómo funciona un puente o un edificio y sé cuál es el fin del cálculo de estructuras de poco sirve que haya aprendido cálculo por tanto y luego por último si no me interesa ¿de qué sirve? no sé mi madre tiene un lema mi madre tiene muchos lemas todos los del mundo pero hay uno que siempre nos dice que es oye hace más el que quiere que el que puede no sé si esto lo habéis oído alguna vez pero ¿de qué te sirve poder todo si no quieres? pues de poquito por tanto estas son las tres digamos cosas que uno debe adquirir en su fase universitaria para luego el día de mañana ser capaz de ponerlo al servicio de los demás de hecho una de las cosas que ocurre es que cuando traéis a vuestros hijos a la universidad parece no digo vosotros siempre que hable de algo negativo seguro que vosotros no sois pero ocurre que los metemos como en una especie de caja oscura ¿no? y decimos ahí te lo dejo y luego cuando salen dicen oye que no ha encontrado trabajo oye bueno es que ha pasado algo pero bueno eso lo he dejado en vuestras manos y ahora el niño no es capaz me acuerdo que a un alumno de quinto de carrera que le tuve en primero que era un tipo de esos que era muy inteligente pero muy raro entonces venía con una gorra de la let y lo cual le hacía llamar raro estaba sentado así en clase y yo pensé bueno está en primero y de repente llego a quinto y me lo encuentro así me acerque le dije oye ¿tú te has movido desde primero o sigues aquí? no tiene gracia no no si no tiene gracia no lo que quiero decir es cuando vas a construir a la persona que el día de mañana vas a poner frente a los demás o no sé vas a ir a la entrevista de trabajo te vas a sentar así y vas a hablar así vas a tener un cliente como abogado o vas a estar en tu juzgado así y no me refiero a que sea malo llevar una gorra de la let y que hace raro la verdad porque también hay que adaptarse a los entornos donde uno está pero uno tiene que darse a sí mismo aquello que quiere poder poner al servicio de los demás y entonces para nosotros es fundamental entender oye pero tú ¿qué quieres? y ayudar en la parte que nos toca acompañar el descubrimiento de qué puedes tú querer o qué dónde está el ámbito donde vas a poner tu inquietud tu voluntad lo que va a generar una actitud bueno pues ¿quién forma estas cosas? ¿quién forma cada una de estas realidades? cuando un chico o una chica va a la universidad ¿quién forma sus conocimientos? ¿quién forma sus habilidades y competencias? ¿quién forma sus actitudes y valores? para empezar como universitario va a aprender dos cosas va a aprender conocimientos generales va a seguir aprendiendo cosas de la realidad cosas que no están en la universidad no sé pues a lo mejor de repente se le despierta el interés por la política ¿no? y descubre cómo funciona el país o se le despierta el interés por no sé determinadas cosas va a aprender cosas no sé si vosotros tenéis la experiencia de haber aprendido cosas en la universidad que no eran directamente lo de vuestra carrera sino que daba con la edad y tenía 18 años empiezo a crecer y ahora me da por el teatro entonces voy a leer más cosas de esto o me da por determinado ámbito no lo sé pero luego va a adquirir conocimientos específicos propios de la profesión que quiera ejercer y lo mismo pasa va a desarrollar habilidades y competencias generales es decir espero que vuestros hijos de 18 años no mantengan el mismo nivel de habilidades y competencias que tienen ahora con 18 años cuando tengan 35 para empezar porque la vida les va a interpelar y van a tener más responsabilidades y en esas responsabilidades van a aprender a seguramente escuchar mejor a tener más empatía a hablar más a trabajar más en equipo a comprender una serie de habilidades y competencias que vosotros tenéis y que de algún modo sabéis que no le habéis podido dar a vuestro hijo porque todavía no estaba en la edad de aprender ese tipo de cosas del mismo modo que yo al de 13 y a las de 13 y a las de 13 les dejo salir a pasear al perro por la noche y no le dejo a la niña de 5 porque no tiene la capacidad ni para defenderse a sí misma ni se pierde preguntar y luego aprenderán habilidades y competencias específicas a dibujar de una determinada manera escribir de una determinada manera pensar de una determinada manera para empezar aprenderán un diccionario porque las cosas que ahora significan una cosa puestas en relación a una titulación significan otra esto es un ejercicio que hacemos en teoría del derecho que también imparto esa signatura en primero entonces les pongo en relación cosas que para ti significan algo ahora vamos a ver qué significan en derecho porque de repente tienen otro sentido y bueno lo mismo en arquitectura en empresa es verdad que en empresa nos gusta ponerle nombres ingleses para distinguirlo y luego van a generar actitudes y valores generales ante la vida les van a empezar a interesar cosas que no les interesaban seguramente o les va a interesar más las van a desarrollar inquietudes artísticas inquietudes sociales no sé inquietudes políticas que a lo mejor hasta ahora no tenían porque tampoco eran un actor y de repente las van a tener y van a salir más allá de moda deporte chicos chicas pues van a salir al encuentro y luego van a desarrollar una serie de actitudes y valores específicos que esas los conocéis bien el que se ha puesto frente a un médico de esos que no te miran a la cara o el que se ha puesto frente a un médico de esos que de verdad te acoge cuando llegas o el que se ha puesto frente al abogado que según te está escuchando ya te está dando la receta o el que deja que le expliques lo que te pase y escucha tus inquietudes o el arquitecto que quiere lucirse con el plano que hace o el que quiere lucirse para ti para cubrir tus necesidades esas actitudes y valores que son propias de las profesiones también las van a desarrollar aquí y es una parte del trabajo de la universidad que esto suceda pero con independencia de lo que nosotros quisiéramos ¿quién más hay ahí que vaya a ayudarles a desarrollar esos conocimientos esas habilidades? ¿quién está ahí? pues mirad a mí se me han ocurrido unas cuantas pero no digo que sea esto exhaustivo creo que por lo menos todo esto va a suceder en su vida y esto es muy poquito de lo que va a suceder van a tener nuevos amigos una de las experiencias maravillosas de llegar a la universidad es que el primer día no eres nadie para nadie ya no eres ni el empollón de turno ni el graciosillo de turno ni el tío que ha repetido nadie te pregunta y si te pregunta ¿y tú me has repetido? no, yo sí en cuarto la ESO no lo sé yo no pero vamos podría haberlo hecho las prácticas de repente irás a sitios donde conocerás a gente mayor que trabaja en el día a día que trabaja en el ámbito que tú quieres a lo mejor tus padres no trabajan en el ámbito que tú quieres trabajar y de repente conoces los usos y costumbres de un hospital de un despacho de una empresa de una ingeniería de un estudio de arquitectos de una fábrica de un despacho de marketing de una agencia de publicidad desde luego tus profesores porque los profesores en la medida en que sean capaces de trasladarte algo más que conocimiento serán ejemplos hay personas que me acompañarán por lo menos en Tener en Talento porque muchos van no estando en la vida de los que me dieron clase y a mí la experiencia de tener clase con Don Cruz Martínez no se me olvidará nunca el tiempo que te enseñaba de la vida antes de empezar a hablar de derecho civil pues van a aprender cosas también experiencias que tengan que hasta ahora no tenían su novio o su novia que será de un modo distinto aunque puede ser el mismo desde que tenían 15 años pero creo que está en torno al 90% de las personas entre el primer y segundo año de universidad los que salían en bachillerato con alguien dejan de salir con ese alguien la televisión que seguirán viéndola pero la verán de otra manera los libros de repente algunos seguirán leyendo los libros y otros empezarán a leer libros o descubrirán el placer de la lectura y que vosotros no elegiréis o que ellos internet el deporte y los viajes y estos son solo algunas de las experiencias que el 90% no el 100% de vuestros hijos va a hacer algo esto no sé si hay alguno que no miráis mi hijo el deporte que ni lo toca bueno pues quitar el deporte pero el resto va a estar presente en sus vidas si tuvierais que poner líneas que líneas pondríais no o sea no sé pues yo me he prendido esto en mi conocimiento genial es desde luego internet porque sin filtro entrarán buscarán una cosa y les saldrá y ya no saldrá eso eso que en el colegio no no es que ahora lo aplicarán a realidades y aparte bueno es verdad que ninguno de vosotros seguramente le pone filtros a vuestro hijo cuando era menor de edad pero ahora da igual porque puede ver lo que le dé la gana y lo puede ver y aprenderá cosas y incorporará a sí mismo cosas que ha aprendido en internet y que no han pasado ni por vosotros ni por sus profesores ni por sus amigos y de repente se hará bloguero de no sé qué o fan o seguidor de no sé qué grupo de grupo de internet la televisión los libros los amigos las experiencias los conocimientos específicos y no digo que los otros no pero conocimientos generales contenido seguro que eso le enseña conocimientos específicos sus profesores también los libros también las prácticas también los compañeros habilidades y competencias generales los amigos las prácticas los compañeros las experiencias internet el deporte los viajes y específicos las prácticas los profesores los compañeros las experiencias internet el novio la novia actitudes y valores generales los amigos las prácticas los profesores los compañeros experiencias novio actitudes generales todo en todo hay actitudes nadie hace nada porque sí todo el mundo tiene un interés todo el mundo persigue un objetivo bueno y eso los verán no quiero decir que los incorporen pero que los verán y que algunos podrán incorporarlos en un y que es un ámbito de intervención sí y por último los específicos pues seguramente menos y la pregunta es bueno y vosotros jugáis algún papel en esto en la adquisición o de conocimientos o de habilidades y competencias o de actitudes y valores uno podría decir no ya son universitarios no no ellos ya pueden decidir bueno pero si deciden que seas tú vas a estar y en las actitudes y valores no habrá algo que para no o para mejorar el entorno en el que viven vuestros hijos que es vuestra familia deba hacerse y que también le trasladará eso no sé los que sean hijos únicos también y es relación con con tus padres ¿dónde deberían estar? bueno pues yo no tengo una fórmula mágica para deciros dónde deberíais estar lo que estoy seguro es que sería bueno que decidierais vosotros dónde queréis estar mirad tengo un el cuando estaba pensando en esta conferencia pensaba oye ¿cuántos sabrán los padres que vienen aquí de la realidad de sus hijos de lo que pasa en el día a día? ¿cuánto hablarán con ellos? ¿cuánto sabrán lo que pasa ahí? y me ayudó encontrar esta esta carta que encontré en internet hace unos años y que y que significaba esto muy bien decía es una carta que le escribe un chico a sus padres que no son de no viven en la misma ciudad que él el chico se fue a estudiar fuera y le escribía a sus padres contándole yo no sé si alguno de vuestros hijos se ha ido a estudiar fuera pero yo desde luego tengo la experiencia que en mi primer año de carrera mis padres me veían menos a mí que los de mi amigo Cristóbal que era de Jaén y vivía en el colegio Mayor Moncloa porque estaba missing o sea que podría aplicarse también dice queridos papá y mamá hace ya tres meses que estoy en la universidad y aún no os he escrito siento mucho la demora pero ahora voy a poneros al tanto de todo antes de continuar por favor aseguraos de estar bien sentados no continuéis leyendo si no estáis sentados ¿ya estáis sentados? bien ahora ya estoy mejor de la fractura y el traumatismo craneal que tuve al saltar por la ventana de mi cuarto en llamas pasé solo dos semanas en el hospital mi visión es ya casi normal y aquellas terribles jaquecas solo se repiten una vez por semana como el incendio fue causado por un descuido mío tenemos que pagar 50.000 euros al dueño del apartamento por los daños causados pero eso no es nada porque lo importante es que estoy vivo gracias a la empleada de un restaurante cercano que lo vio todo por la ventana de la cocina fue ella quien llamó a la ambulancia y avisó a los bomberos fue también ella quien vino a verme en el hospital y como yo no tenía donde ir ya que mi apartamento estaba reducido a cenizas tuvo la gentileza de invitarme a vivir con ella es un cuarto de un sótano pero es muy agradable ella me dobla la edad pero estamos perdidamente enamorados y nos queremos casar todavía no hemos fijado la fecha de la boda pero será antes de que su embarazo sea muy evidente así pues querido papá yo también seré papá sé cuánto deseáis ser abuelos y estoy seguro de que recibiréis a los bebés esperamos mellizos con todo el amor y cariño que me disteis cuando yo era un niño lo único que está retrasando nuestra boda es una infección que cogió mi novia y que nos impide salir del hospital los médicos la llaman lífisis o fílisis o algo así yo también por descuido acabé infectándome pero estoy mejor con los antibióticos que me ponen en vena diariamente sé que recibiréis a mi mujer con los brazos abiertos y que pronto será una más de la familia ella es muy amable y aunque no tiene ni los estudios primarios tiene mucha ambición claro que no es de nuestra misma religión pero sé que vosotros sois tolerantes y tampoco os importará el hecho de que su piel sea un poquito más oscura que la nuestra estoy seguro que le querréis tanto como yo como ella además tiene más o menos vuestra edad estoy seguro que os llevaréis muy bien y os divertiréis mucho juntos pues como en el apartamento donde vivimos no cabemos pensamos regresar a casa con toda la nueva familia y ahora que ya lo sabéis todo debo deciros que no hubo incendio no tuve traumatismo ni fractura en el cráneo ni fui al hospital no tengo novia no tengo sífilis y no hay ninguna mujer negra en mi vida la verdad es que he suspendido romano, civil y político y he querido mostraros que existen cosas peores en la vida que suspender bueno esto no es más que un interludio humorístico para poner de manifiesto que estas cosas pasan en dos meses y de repente uno pierde el tino de lo que está pasando en la vida de sus hijos y cuando quiere intervenir siempre puede por supuesto pero le gustaría haber podido decidir antes qué papel quería jugar en la vida de sus hijos y lo que os proponemos es fundamentalmente que paséis de protagonista de persona que toma las decisiones a testigo alguien que está presente y que de algún modo puede catalizar esa relación pero que no pierde su papel allá donde tiene que tenerlo primer postulado la formación sucede en el formando no en el formador es decir esto nos ha ayudado mucho en los profesores universitarios especialmente iba a decir a los de otras universidades pero que es verdad porque nosotros es algo que seguramente llevábamos en el ADN y no os estoy vendiendo una universidad que ya habéis comprado sino que estoy diciendo lo que de verdad creo y es que habitualmente lo que ocurría es que la universidad giraba en torno al profesor el profesor era el que marcaba el nivel de exigencia el profesor era el que marcaba lo que se sabía lo que no sabía yo recuerdo una vez en clase no, era administrativo que le tengo yo un cariño que estaba mi compañero de clase que era el mejor de clase estaba cerquita pero era el mejor y estaba el profesor dictando una lección leyendo de su libro que a su vez nosotros teníamos sobre la mesa y mientras tanto mi compañero tomaba notas lo cual resultaba en que estaba transcribiendo literalmente el libro pero lo más preocupante fue cuando en un momento levantó la mano y dijo ¿puedes repetir? este tío es idiota con perdón coño léelo que está ahí o subraya o si tienes alguna duda pregunta pero esto que es una es verdad que es una caricatura pero ha sucedido durante mucho tiempo que lo importante de una asignatura era el profesor y el alumno lo que tenía es que estar a la altura de eso y eso está bien pero al final que aprendes el alumno no yo yo tendría que poner mis fotos no en dar muy bien mis clases sino en entender que dar muy bien mis clases es poner los medios a disposición de mi alumno para que aprenda aquello que tiene que aprender y que tenga las armas que necesita el día de mañana para hacer bien aquello que quiere hacer y ojalá este sea el relato de lo que ocurra por tanto primer postulado lo importante es lo que suceda en vuestros hijos ¿vale? y por tanto aunque vosotros asumáis un cierto papel formador y lo segundo es que todo el que interviene en la formación es formador lo importante es lo que le suceda y esto en el ámbito de es mejor observar lo que está sucediendo y saber desde el principio cuál es mi papel que empeñarme en tener un plan de intervención porque a lo mejor no sale y a lo mejor lo que yo pretendo no pasa en mi hijo ¿vale? ¿y qué papel puedes jugar en esto? pues muchos puedes jugar el papel de protagonista que es el que se apropia del papel principal en la vida de mi hijo yo ¿no? y el niño va a estudiar esto y está fenomenal ya lo voy a mandar a Georgetown y el niño ha apestado pero te va siguiendo los postulados ¿no? el niño está haciendo lo que tú querías hacer esto se ve mucho en determinados ámbitos donde ves no sé voy a decir no sé si es muy políticamente correcto pero bueno pondré ejemplos sin nombres pues últimamente estos programas de televisión que mi suegra ve porque es consumidor habitual de esto y dice bueno es que tienes que ver el hijo de no sé qué folclórica ha ido a esta universidad esta y a esta y además en Estados Unidos y luego es un patrón que se repite y parece que es que hayan tenido un consultor que les ha dicho mira tu hijo tiene que hacer esto esto y esto y yo no digo que no hayan sido los chicos los que hayan decidido pero esto es como cuando de repente ves que no sé que David Bustamante es un tío delgado que hace deporte y antes lo habías visto en un andamio y cantando regular ¿no? pues es gente como que le han marcado un camino y no sé hasta qué punto han decidido ellos lo que querían hacer bueno lo ideal será que entiendas que el papel protagonista de la vida de otro necesariamente le toca a otro puedes decidir ser actor secundario ¿no? esto está esto está muy a la orden ¿no? del día y muchas veces nos parece que eso debería ser lo que hacemos dar la réplica de algún día dirás que razón tenía mi padre te lo voy a decir por si quieres pero tú haz lo que quieras ¿no? la tercera es el papel de extra que solo aparece muy de vez en cuando para rellenar ¿no? el típico padre que no está mal insisto que es simplemente para visualizarlo de esos que viene un alumno y te dice ha venido mi padre y me ha traído chorizo jamón queso no sé qué de la matanza y encima mi madre y luego que has hablado con ellos no me joder tampoco hemos tenido mucho tiempo entonces bueno rellenan está bien y aparecen guionista este es peor que el protagonista porque lo deja todo previsto antes no es el que se apropia es el que ya lo tiene guionizado y cuando no sale las cosas como él quiere las cambia ¿no? que a veces te pasa que te llaman para decir hemos decidido cambiar al chico que está en tercero de carrera o en cuarto uno que te viene y dice mira yo es que llevo estudiado cuatro cursos de ingeniería electrónica pero es que no quiero continuar yo lo que quiero es estudiar derecho y por fin mis padres me dejan y al niño castaña viene el padre al día siguiente y dice yo no le dejo pero bueno ¿qué voy a hacer? si ya tiene 22 años bueno pues ojalá no sea ese nuestro y por otro lado está el productor que es el financiador ¿no? el que pone los medios para que todo lo que en ninguno de esos papeles nos toca decidir cual queremos ¿cuáles son los pasos? primero lo que decía el oráculo de Delfos ¿no? ¿sabéis lo que? bueno más o menos cuando la gente iba al oráculo que era donde es una especie de pitonisa de vino que le decía cómo iba a ser su vida o qué iba a pasar lo que le decía el oráculo bueno lo ponía en el frontispicio del templo en Delfos lo que ponía es no lo ponía así esto es latín lo ponía en griego pero yo griego no aprendí lo que ponía es conócete a ti mismo si quieres saber qué te va a pasar en el futuro primero conócete porque realmente lo que te va a pasar está en relación a cómo eres a qué eres a qué eres capaz qué te inquieta qué interesa y qué puedes hacer ¿no? esto es como antes de saber hasta dónde puedes llevar con el coche mira a ver cuánta gasolina hay y si el coche aguanta y si las llantas están bien bueno pues empieza por reconocerte y poner en valor aquello que de hecho es tu papel a como de lugar primero que en pocas cosas pocas personas conocen a tu hijo mejor que tú a pocas personas le podrá a tu hijo pedir consejo mejor que a ti por lo que le conoces y serás capaz si no les dijeran por parejas hacer un análisis y os diera parámetros como es tu hijo en capacidad de análisis de síntesis resistencia cariñoso entregar a los demás inquieto y eso te da unos datos para la toma de decisión que seguramente muy pocas personas tienen por lo tanto te hacen muy valioso en el acompañamiento de alguien conocer a alguien y además conocerle queriéndole que no es lo mismo que conocer por condiciones objetivas y haciéndole ejercicio por ser verdaderamente con esto eso es muy importante y pocas personas conocen a tu hijo mejor que tú segundo que tú sepas salvo a la arpía esa con la que sale a poca gente y desde luego a esa tampoco le importa la felicidad de tu hijo tanto como a ti tu hijo o tu hija o el arpío es que no sé cuál es creo que es que no hay masculino para arpía lo cual debe mandar un mensaje pero no sé cuál es entonces el hecho es que conoces a alguien que de verdad le importe más la felicidad de tu hijo es que yo creo no sé ya ojo esto es muy vista que ni siquiera ellos mismos o sea que les veamos con la ternura decir tío que yo te tengo tía con perdón de los términos hablo fatal pero es la hora y el despiste el de verdad que a alguien le importe más que nuestros hijos sean felices nosotros que llevamos en este tajo de que sean felices toda la vida no digo por orgullo personal decir no pues ahora este va a ser feliz por narices que yo llevo 30 años no no por bueno porque creo que desde el momento que le tuvisteis por primera vez delante pensaste yo estoy aquí para ti hasta poco hasta hace poco ha sido autoridad modelo y ejemplo esto es un hecho no sé cuánto es el poco a lo mejor el poco son 3 años a lo mejor el poco son 5 a lo mejor el poco son 6 meses a lo mejor el poco es ayer ha sido autoridad tú decidías que se hacía y no se hacía ha sido modelo porque Dios sabe que la autoridad se gana por la vida del ejemplo y por tanto esto de decir aquí se hace lo que yo digo pero lo que yo hago no funciona porque los hijos nos pillan las incoherencias muy muy rápido y ha sido ejemplo es decir modelo en lo esencial seguramente oye incoherencia en tal y ejemplo de cómo se hacen determinadas cosas que ellos no sabían hacer y hacían lo que vosotros hacíais y esto ha sido hasta hace poco y por otro lado en el grueso de vosotros yo corro el riesgo de equivocarme eres en parte o en mucho financiador voluntario de la aventura de la vida adulta de tu hijo es decir el que está decidiendo que o poniendo los medios financiando este cambio eres tú es una cosa curiosa esto seguramente si está os pongo un ejemplo corto cuando doy la primera sesión en una universidad americana sorprendentemente el auditorio estaba lleno y era algo más grande que este y entonces yo pensé ¿quién viene a escuchar a un pelagatos como yo que nadie conoce en la universidad de Brown en Estados Unidos que es una de las top 10 de la liga AIB y tal es cierto que vienen a escucharme y entonces le pregunté a un chico oye ¿qué nivel de inasistencia suele haber a clase? y el tipo no me entendía pensé yo tan mal no hablo inglés que puedo dar la sesión en inglés y entonces lo pregunté varias veces hasta que un chico ya lo pregunté hasta que un chico que era no sé dónde era de Burgos yo creo que era vino y me dijo luego te lo explico no sigas preguntando y entonces al final de la sesión le dije oye ¿qué pasa? dice mira es que tú no lo entiendes dice mira ¿sabes lo que pasa? que aquí la gente lleva cinco años preparándose para venir a esta universidad en esta universidad admiten a uno de cada ocho alumnos y además cuesta 55 mil dólares el año ¿por qué no iban a venir a clase? si es lo que han decidido hacer dice tú comprarías un billete de avión para no viajar o comprarías unas entradas para el teatro para no ir o es más tú estarías hombre a mí me ha pasado en alguna sesión de teatro porque también estudiar arte dramático es una de esas cosas pero eso de estar en el segundo acto y decir y que salga el director oye que lo vamos a dejar porque no podemos continuar y que todo el público hiciera toma porque eso a veces pasa aquí en clase oye chicos que mañana no hay clase es que soy yo pero es verdad entonces ¿qué ocurre? que él no pero es lo que me explicaba después me dijo mira profesor llámame Rafa mira Rafa es que nosotros en España todavía no estamos no podemos entender es que aquí en Estados Unidos la gente cuando se va a la universidad se va se va a su vida empieza su vida la universidad es realmente un viaje iniciático y eso es lo que genera que en España toda la cultura del fundraising o del apoyo a tu universidad o de los donativos no funcione porque el grueso de nuestros alumnos desayuna en su casa come en su casa merienda en su casa que siguen merendando y siguen merendando merienda de merienda de toda la vida y cenan en casa entonces es muy difícil que se genere un paso un paso iniciático en el que tú te construyas a ti mismo en relación con otros pero hay que lograrlo tenemos que poner las condiciones por lo menos no generemos nosotros más más diferencia ¿no? intentemos en la medida de lo posible buscar eso por tanto ese eres tú y segundo te toca no solo conocerte y reconocerte sino aceptar la situación la situación es que algún día seré independiente y su vida va a empezar su vida como tú conoces lo que es tu vida es decir os habéis dormido alguna vez inquieto os ha costado dormir por las cosas que estaban en vuestro ámbito de responsabilidad oye mañana tengo que hacer esto tal os habéis despertado a mitad de la noche alguna vez estáis irritados bueno eso es porque sentís que vuestra vida es vuestra que os toca a vosotros bueno pues que pase eso en ellos es un paso que tiene que ocurrir en el momento que piensen no lo tengo cubierto es que me tengo que hacer yo cargo de una situación y eso va a empezar en algún momento no sabemos cuándo en algunos casos será antes en otros casos será después pero de hecho va a ocurrir segundo sigue siendo su padre o su madre pero ya no puedes decidirlo todo y tercero es libre pero lo cierto es que aún no es capaz de apropiarse de su vida por completo a ver esto dicho puede sonar a tranquilo que todavía tienes cosas que hacer no 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 me refiero a eso es decir es un hecho y es cierto que él aunque quisiera ahora porque no tiene práctica porque no tiene experiencia tiene que darse los coscorrones necesarios en la vida para poder dirigir su vida y yo no os estoy diciendo poner almohadones para que no se dé coscorrones no no ese no es el consejo es conocer que coscorrón se puede dar estar para cuando se dé el coscorrón si es que quiere preguntaros algo podéis decírselo encontrar ámbitos de encuentro donde eso se pueda tratar generar condiciones para que quiera volar sé que la metáfora es muy cursi pero para que quiera que experimente un poquito el vértigo de esas cosas y por tanto decide cómo quieres acompañarle en el amor y en el reconocimiento de su libertad es decir cómo quieres acompañarle cómo quieres contribuir a la plenitud de su formación qué vas a poner de ti a disposición de su formación pero cómo vas a hacerlo entendiendo que le toca a él empezar su vida así entendida y lo que os puedo dar es algunas pistas y herramientas que creo que pueden ser de utilidad en primer lugar el factor de la formación más directamente relacionado con la plenitud del ser son las actitudes y los valores lo no verbalizable de la formación está en lo que se percibe de otros ¿vale? en lo que realmente tiene valor entonces ¿creéis que todavía tenéis capacidad de poner ante ellos ejemplo de actitudes y valores en una vida? antes lo que hacíais era decirles lo que tenían que hacer no mira hijo cuando un amigo tuyo te diga eso tómatelo como un hombre eso seguramente ya no toca ahora lo que toca es encontrar el ámbito de un encuentro donde tú pones tus actitudes y valores ante la vida frente a él y escuchas y hay una situación de algo más de igualdad por cierto truco siguen hablando cuando les da la gana no cuando vosotros queréis esto bueno me pasa a mí mi mujer se pasa el día diciendo pero oye ¿quieres hablar ya con tu padre de esto? y yo sigo espérate es que no está en el momento se acaba de jubilar no y esto yo me acuerdo cuando al mayor le llevamos la primera vez al no la primera no la quinta al psicólogo nos dijo bueno entonces ¿cómo se produce la relación con vuestro hijo? pues nada nos sentamos con él le preguntamos le preguntáis que no que si todo va bien que si tiene algún problema ¿por qué pensáis que os va a contestar? no hombre porque generamos el clima de confianza bueno ya vosotros confiáis en vosotros mismos pero él a lo mejor no sé no es el momento entonces hubo uno muy inteligente dijo mira Rafa ¿tú has oído alguna vez que lo importante es pasar que no importa que sea poco tiempo pero que el tiempo que pases con tu familia es de calidad? yo le dije sí eso es una tontería eso es la noche vieja de la vida ¿qué es la noche vieja? hoy lo vamos a pasar bomba ¿no? yo me acuerdo con 18 años que me puse gomina que iba a una fiesta yo solo y tal era un rollo porque todo el mundo tenía como venga nos divertimos venga vale nos divertimos vale venga ¿qué hacemos? pues divertirnos pero si estamos haciendo exactamente lo mismo que el viernes pasado sí pero es noche vieja ¿y qué? que se acaba el año ¿y? pues eso tío o sea lo que quiero decir es que al final eso de pensar no te preocupes cariño porque yo hoy cuando llegue a casa te voy a preparar la cena ¿tal? y tú si vienes de mal humor vienes de mal humor y entonces bueno las velas te pueden ayudar pero vamos al final estás como estás entonces cambiar el mood el estado de una persona requiere muchísima madurez del otro por pensar oye este lo está haciendo por mí voy a cambiar el estado de ánimo pero esto todavía no toca en la vida de estos chicos entonces me acuerdo que este lo que se dijo es me hace una cosa Rafa llévalo al colegio todos los días pero si ya mi mujer lleva el resto no llévalo todos los días oye ni el primer día ni el segundo ni el cuarto ni el quinto el último el último día que le llevé al colegio y dije papá ¿podemos esperar un momento? ¿qué ha pasado? que quería hablar conmigo bueno pues ese día quiso hablar tampoco es que me revelara lo que no pero de repente encontró que tenía la posibilidad de encontrar un ámbito donde podía y quería hablar conmigo y desde entonces bueno pues se genera esa por tanto ojalá encontréis entornos donde podáis poner de manifiesto las actitudes y los valores que vosotros habéis vivido con coherencia y que creéis que hacen felices a las personas sin dar discursos en algún momento en algún momento toca ¿cómo? pues no sé comentando cosas no de lo que le ha pasado en clase sino cosas que tengan que ver con lo que le puede haber pasado con lo que le han dicho con lo que te ha contado un profesor si es que te cuenta pero ojalá tengas posibilidad tres modos de acompañar a tu hijo en su formación uno el consejo especialmente cuando es respuesta cuando es respuesta a una solicitud y además daros el gustazo de aseguraros de que os están pidiendo consejo ¿no? casi como no sé como si ahora no sé Isco dijera ¿de verdad quieres que salga ya a jugar? pero seguro que quieres tú pues esto es lo mismo oye ¿de verdad quieres un consejo? oye no paséis porque en un momento me puedes decir no deja ya no quiero pero pero que se entienda oye por supuesto y tomaros vuestro tiempo para contestar y pensarlo a fondo pero se va a producir cuando se produzca ojalá cuando sea respuesta segundo el ejemplo la coherencia de vida es un modelo irrenunciable yo no digo que sea el modelo adecuado pero es uno entonces la incoherencia no es un modelo porque al final uno no busca modelos incoherentes desde el de donde sea ellos todos no solo ellos buscamos modelos incoherentes cosas que pudiéramos incorporar y en tercer lugar el apoyo saber responder a una petición cuando es necesaria y justa porque van a seguir haciendo peticiones que os sonarán a cuando tenían menos edad ¿no? tercero es necesario mantener la autoridad sin miedo a perder la potestad como sabéis la autoridad es un reconocimiento moral y la potestad es simplemente un reconocimiento jerárquico se da por el hecho de que tú eres padre y él es hijo pero la autoridad moral se fundamenta en el hecho que ellos creen que tú eres más titular de un bien que desean no económico ¿no? entonces ojalá seáis capaces de entender que lo que tenéis que ir rolando cambiando el rumbo de la autoridad de la mera potestad y aquí se hace lo que digo yo porque tú eres el hijo yo soy el padre y tú obedeces a la autoridad a la comprensión de la realidad de la norma y del bien que persigue la norma y por otro lado ya sé que esto suena un poco frío pero si quieres lograr un objetivo debes fijarlo claramente y establecer un plan esto es decir no te embarques en cosas que no piensas cumplir si te pide un consejo si quieres estar presente si quieres acompañarlo ojalá tengas un plan no una de esas cosas entonces yo lo que tengo que hacer es cuando diga algo hacer esto no 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 saber que tú tienes un objetivo es oye yo quiero hacerme presente el año y hijo para saber que durante el tiempo que dure su tránsito hasta su plenitud van a pasar dos cosas una que voy a estar atento para seguir orientando su libertad y segunda que voy a generar la relación que tenga con él el día de mañana y también tenéis que pensar oye cómo queréis que sea vuestra relación con vuestro hijo de 40 años y de 30 porque esas cosas están pasando ahora están relacionadas con su desempeño personal y con su desempeño profesional vale y luego cosas más prácticas que seguramente os sirven muy bien para primero para primero de carrera primero establecer acuerdos si queréis cambiar de la potestad a la autoridad tenéis que establecer acuerdos de manera que ellos entiendan que os deben algo a lo que se han comprometido libremente es decir que en el uso de esa misma libertad que están estrenando establecen acuerdos con vosotros que están dispuestos a cumplir que ya no es cuando decías oye tú sacas al perro los lunes los miércoles y los viernes ¿no? esto es oye aquí todos tenemos que echar una mano ¿qué mano echas tú? oye con tu hermano oye con los niños segundo establece acuerdos acerca de los momentos de convivencia seguís siendo una familia que tenéis que cuidaros y hacerle entender que a él le toca más cuidar a la familia que antes aunque solo seáis tres ¿vale? esto pasa erais dos si tenéis hijos únicos seréis dos que cuidáis a uno ahora sois tres que os cuidáis entre vosotros poco a poco tenéis que acabar siendo así entonces establecer momentos de convivencia de verdad creo que esa es la clave la clave es que sepáis encontrar cuál es el ámbito de relación cuál es el ámbito de intercambio cuál es el ámbito creativo que vais a generar con vuestros hijos y que lo acordéis con ellos de un modo lo más natural posible y cuando digo lo más natural posible es no lo sé es que a lo mejor de repente a los bueno a las mujeres digo lo más porque está más asociado oye os da por no sé pues no quedar con ellos para recogerlos en la universidad que también puede estar bien sino el día que le vais oye los jueves al recogerlos de la universidad parece que nos pasemos nos tomamos un café antes de ir a casa y empezar contando vosotros empezar contándoles cosas como se le cuentan a los adultos no como se les cuentan a los niños ¿no? yo supongo mira a mí las cosas más bonitas que me ha pasado es que el hijo de una compañera que está estudiando aquí haya venido a hablarme de bueno es subordinada mía pero vamos estamos hablando con él me he dado cuenta de que su madre ya hablan de mí no de mí como hay Rafa que bueno que malo o sea sino que formo parte de sus conversaciones o sea que madre e hijo hablan del trabajo en términos pues fíjate ahora estamos haciendo esto es súper complicado ¿no? porque lo de oye tu padre está muy ligado no le molestes está bien hasta un cierto momento pero luego hace falta que oye no somos una comunidad de verdad nos cuidamos todos entre todos déjame que te cuide dejaros cuidar por vuestros hijos que os parece una cosa rara pero que seguramente también están deseando estrenarse en eso o lo van a fiar todo cuando ellos sean padres tengan hijos ojalá encontréis esos momentos de convivencia como os digo para mí la experiencia de poder comer un martes al mes con mi padre es una cosa que no cambiaría por nada de hecho no la cambio por nada ya me pueden poner la reunión que sea lo que sea y si es un viaje no digo que sea el viaje hasta que no haya cerrado una nueva cita con mi padre que es muy raro pero al final no lo sé es el momento en el que yo tengo para saber de su vida y el de la mía y al final obviamente acabamos poniendo unas cosas unos en manos de la otra y luego por otro lado establez acuerdos acerca de la financiación de necesidades por lo menos de la priorización yo no sé cada uno tiene el nivel de renta el nivel de gasto que tiene y esto no hace a eso es ojalá empiecen a entender que hay una parte de la vida que tienen que procurársela ellos no sé la que sea poca o mucha o gestionarlo de una manera pero esto es es fundamental no lo sé yo cuando todavía veo chavales que empiezan a trabajar y siguen viviendo en su casa y no yo ahorro sueldo para cuando me compre una casa oye de gracia que tú ganas dinero y comes todos los días entonces o verbaliza que tus padres te invitan a comer todos los días y métetelo en la cabeza oye o aporta una parte de tu sueldo a la contribución familiar pero si no es así porque no puedes intenta financiar tu parte de unas necesidades y si no por lo menos establecemos oye ¿qué necesidades te voy a financiar? porque habitualmente en el colegio son todas y pues a lo mejor hay algunas que no no lo sé porque además y ojo esto va a ocurrir las necesidades se van a multiplicar lo que entienden por necesidades ¿no? no sé igual es que de repente les apetece no sé un grupo de amigos de la universidad decide que se van a ir una semana a Londres a ver musicales ¿de dónde saca el dinero para eso? ¿no? se lo vas a dar tú me parece bien y sobre todo que lo que a mí me parezca da exactamente igual ahora eso entra ¿cuál será la siguiente? ¿cuándo pensará que tiene que poner en los recursos a contribución de aquello que quiere? si tiene posibilidad ¿por qué no lo hace? por tanto segundo ayúdale a ganar independencia económica tenéis mil maneras yo os las recomiendo todas ¿y a qué me refiero? que pide una beca pero una beca de trabajo en nuestro departamento hay seis chicos trabajando diez entre los de promoción hay seis chicos trabajando oye pues estos se ganan 300 o 400 euros al mes que es verdad que lo que haces es descontárselo de la matrícula pero oye que están contribuyendo a la financiación hay otros que deciden y te dicen no mira es que como por ejemplo nosotros en muchas titulaciones no sé si alguno de vuestros hijos está en alguna titulación con relaciones internacionales pues tienen un viaje que está incluido en la matrícula y otro que proponen la carrera pero que se lo tienen que pagar y de verdad cuando pones iniciativas para que los chicos se sumen y ganen dinero se suman no tienen un problema para ellos no supone un problema decir ah pues si tengo que trabajar lo hago el problema normalmente es pensar que pueden sacar no es que está muy liado con la carrera de verdad se acaban en junio y empiezan en octubre no tienen dos meses para pasárselo bombado para sacar algo de dinero y de verdad que creo que en esto hay mil maneras irse a Londres y trabajar de camarero que además bueno en Londres hablas más español siendo camarero que otra cosa pues vete a Canadá o vete a no sé dónde irte no sé hacer cosas que les ayuden a ganar independencia económica porque el día de mañana van a tener que ser completamente independientes mantener una supervisión adulta de la evolución de su formación he puesto dos veces el dos os pido perdón ¿a qué me refiero? ¿sabéis cómo le van las notas? ¿qué tal han ido? ¿cómo van con los primeros parciales? ¿sabéis cómo los llevan? ¿lo sabéis como lo sabíais en el colegio? ¿o sabéis de otra manera? ¿cómo vais a saber qué tal les ha ido? digo para ayudarles pero una supervisión adulta tenéis que encontrar la manera de cambiar el lenguaje y los modos si cuando lleguen las notas de los primeros parciales las miráis como las de los primeros parciales de segundo de bachillerato hay algo que no ha cambiado ¿no? no sé a lo mejor eso y entender ¿qué te está costando más? ¿qué menos? ¿cómo tal? dos otra vez que son todos igual de importantes busca nuevos ámbitos de encuentro lo que os decía antes ojalá los encontréis y yo no sé si es el último o no escucha antes de hablar y habla antes de escuchar en esta edad yo creo que esto es una de las cosas fundamentales en este periodo de su vida mira yo me acuerdo que que este año en Becas Europa esta experiencia que os digo nos llevamos a 50 chicos durante 20 días por distintos países de Europa y van los 50 chicos 10 alumnos de la universidad y 5 formadores vamos con lo cual se producen muchos momentos de encuentro y conversación y la frase que más me dice la gente es ojalá pudiera hablar así con mis padres y yo siempre me respondo ¿y por qué no lo haces? es que me da corte es que no me escuchan es que no encuentro el momento es que no sé mancho ponte las pilas o sea ponte las pilas y empieza a buscarlos entonces ojalá por lo menos entiendan que hay una bienvenida sin sonar de más bueno y además el riesgo a sonar muy corteza de venga chaval ¿por qué no nos tomamos unas cañas? pues bendito riesgo mejor ese que no que no lo armar ahora una vez se pongan primero escuchemos por qué ¿cuál es la diferencia? que nosotros ya hemos vivido eso en el grueso de las cosas que le pasan a vuestros hijos a vosotros se han pasado ya no con ese nombre ni con esos apellidos no con ese viaje pero con otra experiencia no con ese profesor pero con un jefe entonces vosotros ya sabéis lo que toca seguramente ¿no? pero intentar adaptarlo entonces ¿qué ocurre? cuando uno ya sabe lo que le van a preguntar lo que le sale es decir oye no mira lo que te voy a dar es un formulario de preguntas más frecuentes ya tienes aquí la respuesta no espérate escucha y después una vez que has escuchado habla y habla de manera que construyas esa relación y por último ojalá no dejes de ser exigente allá donde puedas y debas serlo y hay todavía ámbitos donde tienes que generar exigencia mira para empezar no asumáis que es un deber vuestro financiar una carrera ¿vale? y si es un deber financiar la carrera lo que estáis financiando es la voluntad de vuestro hijo porque si estáis financiando vuestra voluntad de que estudien una carrera es difícil exigirles nada ¿me explico? es decir oye no tú vas a estudiar esto y lo vas a estudiar aquí porque yo lo digo que genera una obligación que es muy similar a la obligación que tenían hasta ahora bueno yo voy a estudiar en este colegio porque él lo dice mi padre ahora oye tú has querido estudiar aquí ¿no? tú quieres estudiar esta carrera entonces yo te puedo exigir tenemos un acuerdo tú te esfuerzas yo te lo financio y los dos tenemos el mismo interés que es tu bien pero hay que cambiar esos parámetros que tenemos habitualmente entonces ojalá podáis encontrar esos parámetros en resumen y para no aburriros más y si tenéis preguntas o contradicciones o oye no estáis de acuerdo la clave del acompañamiento es entender que mi papel como acompañante en la libertad de mi hijo porque le quiero era uno mientras mi hijo no era libre mi hija esto es la clave yo hasta ahora me ha tocado proyectar la vida de mi hijo en el futuro y elegir con la inquietud que eso produce lo más adecuado para él y trasladárselo del mejor modo posible poco a poco he ido dejando que él asumiera los ámbitos no importantes de su libertad que genera mucho ruido que cómo se viste que con dónde va y tal pero poco a poco he ido soltando yo las riendas no por dejarlas al vacío entiendo que no habéis dicho bueno es que tengo que dejarle llegar a las 3 porque tiene 18 años no no entiendo que yo creo que puede hacer un uso responsable de ese tiempo de ocio y considero que es bueno y necesario para él con 17 años que a mí me parece una broma pero claro dejarle llegar ahora que le da la gana bueno ahora es distinto ahora la conversación es distinta oye ahora vives en una obviamente tienes 18 años eres mayor de edad tienes que asumir la responsabilidad de tus actos pero esta casa que es donde vives tiene unas normas para la correcta convivencia de todos los que vivimos en esta casa y si no las quieres lo hablamos nosotros como los catalanes negociamos pero lo hablamos porque si cambiamos las reglas totalmente entonces esta ya no es nuestra casa ¿vale? es tu casa y nosotros a tu servicio pero es que eso no es una familia o lo es pero una familia de otro tipo entonces ojalá encontréis esa clave la clave es que ellos van a ser libres que ojalá lo sean lo antes posible que estén preparados para tomar sus propias decisiones y que tengan las armas para aportarse a ellos y del entorno aquello que necesitan para ser las personas que tienen que decidir que quieren ser el día de mañana entonces hay muchas decisiones en juego que son importantes ¿quién quieren ser? ¿vale? ¿qué tienen que hacer para llegar ahí? y luego ¿cómo del entorno que los rodea son capaces de asumir lo bueno lo necesario y lo malo? aunque no quisierais sois su primera línea de referencia los que hasta ahora habéis hecho eso por ellos entonces queréis cortar y decir no, mira a partir de ahora haz tú lo que quieras porque eres mayor de edad y yo me siento liberado tú hasta los 18 años vas a hacer lo que yo diga y a partir de entonces puedes hacer lo que te dé la gana por supuesto no está mal dicho oye cuando toque hacer lo que te dé la gana si quieres estoy aquí ahora si vives en mi casa estoy aquí de otra manera si te financio la aventura estoy aquí de otra manera ¿vale? y el eje no es el dinero ¿me explico? es el esfuerzo por el bien al que con todos contribuimos que es el de y no hay fórmulas mágicas pero yo creo que la comprensión de eso cambiar la mirada hacia vuestro hijo entender cómo está cómo es y sobre todo si os tuviera que dar uno os diría encontrar ámbitos nuevos distintos donde le estéis tratando de una manera distinta y si aquí en la plantilla os han salido cosas iguales simplemente plantearos si eso es lo que queríais si eso es lo que habíais planeado a eso me refería cuando tenía un plan o si por otro lado oye ha sido inconsciente y me gustaría encontrar el modo y el entorno y el ámbito donde encontrarme con vuestro hijo mirad no conozco a nadie que no haya superado su juventud ni su infancia nos movemos en un mundo adulto donde alguien puede tener unas características de madurez u otras pero si hacéis un trabajo de recuerdo de vuestra vida encontraréis cuál ha sido en vuestra toma de decisiones el papel que ha jugado vuestra familia cómo vivieron vuestros padres el hecho que tú estáis en la carrera qué fue aquello que os resultó interesante o luminoso los tiempos cambian y eso es evidente el entorno social cambia la presencia de los padres en la educación de los hijos se alarga cada vez más hasta etapas más a mí ha habido una vez que ha venido un padre que quería venir a revisión de examen y no os diré lo lejos que le han mandado no es verdad pero perdón es que no ha entendido usted nada pero el otro día me pasaba con una madre que yo lo entendía pero me había obligado a responder os cuento un caso que es real que no le pongo oye si está entre vosotros le pido perdón pero resulta que la universidad propone a sus alumnos especialmente aquellos que habiendo solicitado beca no se la hemos dado porque no cumplía ninguna de las condiciones entendíamos que no una acción que consiste en que nosotros le ofrecemos pagarle 100 euros al mes de gasolina si a cambio ellos ponen unos vinilos en el coche y es una cosa que tiene mucha aceptación porque es una de las cosas que dices oye pido permiso a mis padres pero uso mi coche oye pues no me importa llevarlo a una universidad y por otro lado pues es una manera de financiar parte de mis necesidades y entonces bueno pues una chica que ya llevaba dos años con la acción se le escribió una carta diciendo oye este año como hay otra gente que ha disfrutado de becas tú tienes otras becas en la universidad pues no vamos a renovarte esto y procedemos a retirarte los vinilos tal día vino la chica y montó un pollo y mira yo lo siento o sea entiendo que estés contrariada pero tienes que entender que la misma razón por la que tú y los vinilos es la por la que otros lo necesitan que tú ya has disfrutado de esto bueno me escribió un mail su madre o sea de un tono y pensaba no como la contesto porque por un lado oye yo no puedo ni faltar a la educación ni a la cortesía pero por otro lado como la ayudo también a que entienda es que yo no puedo yo no me dirijo usted su hija tiene 21 años o sea y es un adulto de 21 años entonces ¿qué hago yo hablando con usted? claro entonces me decía no quiero estar presente en la reunión que tengas con mi hija y decía pues yo lo siento pero yo no me veo obligado a convocarla a usted ¿qué quiere que le diga? si eso si mañana viene uno y en clase le pongo un trabajo y viene la madre y me dice no es que el trabajo de mi hijo está bien hecho pero ¿qué usted? y va a ir usted también a la entrevista de trabajo el día que le despidan va a ir a protestar a la puerta bueno pues estas cosas parecen mentiras pero cada vez se producen más como os digo no es vuestro caso y estoy seguro que además en vuestro caso está sano bueno muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia sobre todo no sé si os he ayudado algo o no no me interesa va a daros un elenco de cosas que hacer y cosas que no hacer creo que con que hagáis la reflexión sobre si está habiendo un cambio y si queréis que haya un cambio y qué papel debéis jugar que desde luego no es el de protagonizar sino el de ser testigos privilegiados de esos que saben lo que ha sucedido que pueden dar respuesta a lo que ha sucedido y que si les preguntan pueden contestar e intervenir en la acción ojalá ese sea vuestro papel y desde luego vuestros hijos serán de aquellos que en cuarto de carrera ya saben cómo quieren ser cuando empiecen a trabajar porque nos ocurre a nosotros pero mucho en todo el entorno que todavía no lo han decidido que todavía siguen pegados a lo que eran porque su entorno no ha cambiado ¿vale? Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.